En primer lugar, en Venezuela, le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá. Piensen que la vez pasada, a esta altura del año del partido, el nombre de Gabriel Boric no existía todavía. Yo creo que hay mucho camino por andar. En la sala de redacción ocurren todas las cosas. Nosotros conocimos una dictadura. Cuando se hace una asociación, están blanqueando la dictadura de Pinochet. O estamos con el gobierno de Boric o estamos con el gobierno de Maduro. Es la esencia del periodismo, la importancia de la información. Y la propia ministra, Toa, dijo que ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el PC. Claro, ella ha expresado esa opinión. Yo creo que es bueno que lo converse con la directiva del Partido Comunista. Está la noticia, la contingencia, los reportajes a fondo y la cultura. Me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile Vamos a esta altura que de un partido en particular. Creo que es imprescindible que ella muestre una voluntad de poder. O sea, yo quiero hacer esto por el bien de Chile mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora. Le dijimos desde el principio al gobierno, hay que integrar a las policías y además integrar la inteligencia de las Fuerzas Armadas en esto. ¿Siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en estas materias? Siento que aún le falta más liderazgo. Siento que le falta golpear la mesa. En la sala de redacción está presente cada acontecimiento importante y la satisfacción de hacer bien nuestro trabajo y llevarlo a todas las personas. 10 de la mañana con un minuto, 10, un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición desde la reacción de la tercera en esta jornada día miércoles 4 de septiembre del 2024. Más puntuales que nunca y eso obedece a muchas cosas. Por cierto, no solamente a la producción de este programa, sino que también porque es primera vez que nuestro entrevistado, podríamos decir, llega puntual para una entrevista. Tanto así que vamos a cambiar incluso el orden del programa y vamos a comenzar de inmediato este 4 de septiembre mano a mano con Consuelo. Consuelo Saavedra. Es lo diverso de este programa, Consuelo Saavedra, ¿no? Cuando tienen un invitado que llega temprano hay que darle, por cierto, el privilegio de partir de inmediato con él. ¿Cómo estás? Buenos días. Pero llegó, ¿tú crees que llegó adelantado? Mucho más, o sea, está sentado aquí hace 10 minutos, solo te digo eso. Excelente. Ya, aprovechemos los minutos entonces. Aprovechelo de inmediato, nos juntamos luego. Nos vemos en un ratito, gracias, Rodrigo. Comenzamos este mano a mano desde la redacción de La Tercera con nuestro invitado de hoy, que es el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, jefe de bancada también de su partido. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ya nos tomamos dos cafés, estamos en el vaso de agua, así que puntual y hoy día nos tenemos que ir soplados después al paraíso, así que también ese es el motivo de la puntualidad. No, está muy bien y se agradece. 4 de septiembre, se cumplen dos años del plebiscito constitucional con el triunfo del rechazo. ¿Con qué sensación está usted hoy día en este aniversario? A ver, son sensaciones encontradas. Primero, de alegría. Estuvimos en la mañana en un punto de prensa con Chilevamo, afuera de la iglesia de Carabineros, la que fue vandalizada, la que fue quemada, la que fue el epicentro de las manifestaciones violentas, recordando lo que fue el triunfo de la moderación, del sentido común, del diálogo, por sobre las ideas refundacionales, la división que proponía el texto constitucional. Pero al mismo tiempo me pasan dos cosas. En los últimos días hemos visto o leído entrevistas de algunos ex constituyentes de izquierda que me dan la sensación de que no aprendieron nada, de que dicen que las ideas que fracasaron fue por un tema de contexto, de que no se supieron explicar, de que hubo tema alejado a la redacción propia del texto. Y uno dice, chuta, estamos todavía frente a una izquierda capaz de entender o de creer que Chile, o que los chilenos quieren un Chile de división, un Chile de diferencia, más que un Chile que rescate nuestra identidad y que a partir de ahí podamos construir. Y al mismo tiempo un desafío de cómo nosotros como oposición somos capaces de poder proponerle al país lo que nos motivó en esa elección del 4 de septiembre, que un Chile que es capaz de avanzar, sin refundar, pero de avanzar, de hablar de temas de seguridad, de empleo, de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades, que obviamente es parte de los desafíos que se vienen por delante y donde como oposición en las próximas semanas junto a nuestros candidatos de alcalde y el próximo año puntualmente en la elección parlamentaria y presidencial tenemos que ser capaces de demostrar con hecho lo que en esa elección ganamos el 4 de septiembre, exactamente hace dos años atrás. Exactamente hace dos años. Diputado, ¿por qué la opción de conmemorar este segundo aniversario del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida de la primera parte del proceso constitucional? ¿Por qué la opción de conmemorarlo frente a la iglesia de Carabineros? Por dos motivos. Primero porque esa esquina fue el epicentro de la violencia. Ahí es donde se grababan todos los días imágenes de los grupos violentos en los 18 de octubre y todas las semanas o meses que ocurrieron después de eso. Fue el epicentro probablemente una de las noches más tristes de nuestro país cuando esa iglesia se quemó, sigue destruida, pintaron la fachada, pero por dentro está completamente destruida. Y un poco recordar lo cerca que estuvo nuestro país del abismo, lo cerca que estuvo donde grupos validaron la violencia, el saqueo, la destrucción. ¿Cómo esa violencia impulsó un proceso constitucional que finalmente fue hace dos años rechazado por los chilenos? Exacto, pero por eso le pregunto por qué asociar ese proceso constitucional, que fue la manera pacífica de salir de esa crisis feroz, por qué asociarla a los hechos profundos de violencia, por qué encuentran ustedes necesarios hacer ese vínculo? Porque para nosotros el texto de la propuesta constitucional es indisoluble de lo que ocurrió antes. No hay que olvidar que fue esa violencia la que gatilló, por decirlo de alguna forma, el inicio de este proceso, que llevó al triunfo de la prueba de entrada que los candidatos, muchos de ellos de la lista del pueblo o sectores de izquierda más extrema, llegaron a la convención con las propuestas que salieron precisamente desde esa manifestación en su gran mayoría violenta. Hubo muchos manifestantes pacíficos, eso es evidente, pero hubo muchos manifestantes violentos y muchas personas que desde el proceso constituyente y desde el Parlamento también validaron dicha violencia. Entonces para nosotros son dos temas completamente indisolubles lo que fue la violencia del 18 de octubre, que gatilló en este proceso hasta el fin, entre comillas, de esta parte. Porque tal como te decía antes, duele ver que todavía hayan constituyentes, lo decía hoy día Atria, lo decía hace un par de días atrás, BASA, que creen que el proceso se rechazó por temas de forma y olvidan la enorme división que generó el proceso constituyente que ellos impulsaron. Yo conversaba precisamente con el ex convencional en Atria, Fernando Atria, en la Radio Duna, y claro, él planteaba que él considera que Chile estaría mejor, que habría sido mejor que ganara el apruebo, y defiende el texto, y con un montón de consideraciones respecto, no sé, respecto al rol de los partidos políticos, un montón de asuntos, pero él considera que el texto le habría hecho bien al país. Pero también plantea Atria lo siguiente, y quería saber usted qué piensa al respecto. O sea, algo pasa, y de algo no se está haciendo cargo el sistema político, si es que todo el mundo siempre vota en contra de lo que le propongan. Siempre dice no, la ciudadanía está diciendo que no permanentemente a todo en cada una de las elecciones. ¿Tiene un punto Atria en eso? ¿Y cómo se hace cargo el sistema político de ese punto, si es que lo tuviera? Yo creo que son dos temas distintos. Lo que pretende Atria es, a mi entender, aprovechar un malestar ciudadano para decir que ellos tenían razón, cuando la propuesta constitucional que ellos impulsaban venía no solamente a modificar, sino que la práctica a profundizar todo aquello que la ciudadanía está rechazando del sistema político. Cuando se hablaba de la plurinacionalidad, de la cantidad gigante de escaños reservados, de la justicia según cada pueblo originario, de olvidarse de la ruralidad, de las tradiciones, de temas, hasta el himno querían cambiar. Eso es completamente distinto a una crítica legítima y que comparto respecto a los problemas que tiene hoy día el sistema político en nuestro país. A mí me parece inentendible que el gobierno, teniendo los votos en el Parlamento, no haya impulsado todavía cambios profundos al sistema político. Sí, a ver, es innegable que el sistema político, después de la propuesta que hizo la, o de la reforma que hizo la expresidenta Bachelet, cambió para mal, polarizó el sistema, ingresaron parlamentarios con el 0, con el 0, 1, con el 0, 5% de los votos al Parlamento, perdiendo legitimidad. Y aquí se requiere poder volver a la búsqueda de los consensos mínimos para llegar a los acuerdos necesarios para que el país avance. No se puede avanzar en un Parlamento donde hay 20 partidos políticos y donde una persona que le molesta algo del partido que lo llevó simplemente renuncia, ingresa a otro, crea su propio movimiento. Aquí hay que robustecer el sistema político. Entiendo el asunto, pero desde el mundo político, como dice uno, rechazaron mayoritariamente el primer proyecto. Y el segundo proyecto, que era mucho más moderado, también se rechaza. ¿Hay algo ahí de lo cual hacerse cargo, de alguna forma? A ver, es evidente que los dos grupos, por decirlo, que estuvieron a cargo cada uno de los distintos procesos, cometieron errores. A mí me hubiese gustado que en el segundo proceso hubiésemos tenido un texto constitucional más moderado para poder haber logrado que la mayoría de los chilenos la aprobara y así haber cerrado el, entre comillas, tema constitucional. Es evidente que eso es lo que nosotros impulsamos desde adentro. Después perdimos la urna, pero eso fue lo que nosotros, al menos desde Chile vamos, intentamos y creemos que fue una tremenda oportunidad perdida para cerrar un proceso constitucional que lleva 10 años abierto y que, a mi entender, le ha causado muchos prejuicios a nuestro país. Pero eso, el texto constitucional, vincularlo directamente al problema del sistema político, yo creo que son distintos. Hoy este gobierno probablemente, si tiene la voluntad, va a poder decir que hizo una gran reforma al sistema político permitiendo que se retome el diálogo al interior del Parlamento. Yo soy diputado hace como hace 10 años y he visto el deterioro desde adentro. Y uno ha visto cómo han ido llegando cada vez más personas representantes de ciertos nichos políticos que lo que hicieron fue juntar muchas personas que sacaban el 1, el 2%, el que sacaba más de ellos ganaba y vienen a establecer determinados nichos. Y eso termina perjudicando el necesario e importante debate en el interior del Parlamento. Es una realidad. Yo aquí hago un llamado al gobierno. Bueno, los votos están. De eso estamos seguros. Hacer un avance ahora ya de cambio al sistema político, quizás no maximalista, pero que arregle las cosas básicas, que permita la búsqueda de los consensos, de los diálogos, para poder así empezar o retomar avances que se han visto paralizados por la excesiva polarización que existe hoy en el Parlamento. Si tuviese que poner su ficha a lo más esencial que habría que cambiar, ¿es el porcentaje de votos o sería que uno no se pueda salir del partido? Quizás son dos temas esenciales. O sea, uno diga, mire, aquí para que los partidos puedan elegir, parlamentarios tienen que tener una cantidad mínima de votos. ¿Para qué? Para evitar caudillismos en ciertos sectores. Y que, obviamente, ojalá no tengamos parlamentarios que saquen menos de un 3%, un 2%. Si hay diputados que sacaron el 0,1, 0,2. Y eso, obviamente, no refleja o no representa... Pero luego hay fuerzas políticas que se arman con los descuelgues. Y fuerzas políticas que son cercanas a su sector. En el centro, por ejemplo, en Demócrata. Se ha armado con descuelgue. Y parte de lo que nosotros creemos es que tiene que haber que una persona que ingrese a un partido político o que sea electa por un partido político no pueda renunciar mientras dure su mandato. Es lo básico para poder generar sistemas que permitan alcanzar acuerdos. Hoy día, no sé cuántos partidos se han creado durante estos últimos 3 años, pero deben ser unos 4 o 5. Y eso, obviamente, cada uno, después, porque esto no lo ve en la práctica, en cada proyecto, termina en una pequeña negociación. Lo hemos visto, quizás, el hecho más triste fue la elección de la última presidencia de la Cámara de Diputados, donde el diputado Rivas, el vicepresidente, era el voto de Arimente, y él dijo, mire, yo quiero ser vicepresidente acá, y si yo soy vicepresidente, voto, y con eso ganan. Y esa fórmula, independiente de quién es electa hoy día la presidenta de la Cámara, le hace mal a la política. Si tiene que haber la construcción mínima de mayorías que permita sentarse a conversar y alcanzar acuerdos. Pero esta búsqueda como el pirquineo de los votos, que se arrastra no solamente de este gobierno, ya lleva varios gobiernos, termina por ir perjudicando, imposibilitando, y además accediendo quizá a pequeños favores para poder alcanzar mayoría. Y eso le hace mal a la política al final, y a la ciudadanía sobre todo. Diputado Coloma, sobre asuntos en los que es necesario consenso, uno puede hacer una larga lista de grandes reformas que se están discutiendo, pero en este minuto, una de las que más preocupa a la ciudadanía, evidentemente, es la seguridad. Y quisiera saber cómo evalúa la reunión que tuvo anoche en Cerro Castillo el presidente con los integrantes, con la gran mayoría, porque hubo algunos que no asistieron, de las comisiones de seguridad de ambas cámaras. Quienes no asistieron, por ejemplo, del Partido Republicano, el diputado Araya planteaba que no se iba a prestar como para un show, por una puesta en escena y para pirotecnia. ¿Era lo de anoche, a su juicio, puesta en escena y pirotecnia? A ver, primero, nosotros desde la UIL hicimos una presentación, y desde REN también hicieron otra presentación respecto a las propuestas que nosotros tenemos en materia de seguridad. Cuando se habla de seguridad, yo creo que uno nunca puede restarse. Al revés, uno tiene que ir a contribuir siempre para poder avanzar. De hecho, parte de los temas que se tomó, no sé si la palabra sea de acuerdo, pero al menos que el presidente quedó de evaluar, son propuestas en materia de cómo enfrentar la migración ilegal en nuestro país que nosotros le fuimos a proponer. Para nosotros es fundamental que cuando se habla de seguridad se escuche a todos los sectores políticos. El fast track legislativo en materia de seguridad ha sido aprobado gracias a los votos nuestros, ni siquiera a los votos de la coalición del propio presidente. Y nosotros creemos que avanzar en tema de cómo enfrentar la migración ilegal, por ejemplo, es un tema esencial hoy día. Y si esa era la oportunidad para presentarlo, en esa oportunidad nosotros no nos íbamos a restar. Creo que es un error restarse. ¿Por qué? Porque si la reunión era de buena fe, y eso obviamente lo va a decir el tiempo y los resultados, van a haber parte de las propuestas que nosotros hicimos, que se van a tomar en cuenta, que van a permitir ir a enfrentar este flagelo que tenemos. Porque hoy día hay 30.000 personas con órdenes de expulsión. No sé cuántos de ellos tengan antecedentes penales en Venezuela, por ejemplo, o en otros países. Si uno se imagina, mire, el 5% que tenga, solo el 5%, ya estamos hablando de una cantidad importante de personas que están cometiendo delitos en nuestro país. Ah, estamos hablando de cerca de 1.500 personas que están cometiendo delitos. Esas personas tenemos que ver cómo los tomamos detenidos, porque no sabemos dónde están, y después cómo los expulsamos. Es verdad eso, y ustedes han propuesto una fuerza de tarea, crear una especie de fuerza de tarea para encontrar a todas esas personas que están con órdenes de expulsión. Pero también hay que ser realista. Y yo no sé si tenemos la capacidad y si queremos destinar los dineros y los recursos a que Carabineros, la Policía de Investigaciones vaya a buscar a esas personas cuando quizás podrían estar haciendo otra cosa, que yo no sé, no sé qué otra cosa, digamos, pero esos son los asuntos que hay que discutir. ¿Dónde uno destina los recursos de manera que sean más eficientes, verdad, para combatir la delincuencia y el crimen organizado? Bueno, para nosotros, combatir el crimen organizado es esencial. Uno dice, nosotros nos estamos acostumbrando, estamos en ese peligroso momento donde uno, en la mañana, abrimos los diarios a través del teléfono y uno ya se empieza a acostumbrar, aparece cuerpo, uno asesinado, dos menores de edad involucrados, y esto es la lucha que existe hoy del crimen organizado por el control territorial. Y uno de los temas más complejos que ocurrió en el norte hace un par de años atrás, está ocurriendo ahora en Santiago y va a ocurrir después en el resto de las regiones, es que son personas, las personas asesinadas son de identidad desconocida y estos son muchos de ellos, migrantes que entraron en forma ilegal y que están luchando por el control del territorio. Entonces, para nosotros, esa pelea de fondo es esencial. Estuvo el que fue ministro de seguridad de Colombia hace un par de días en Chile y decía, ustedes están quizás en el último momento para poder enfrentar el crimen organizado en su país. El control de las cárceles hoy día, hoy día las cárceles en su gran mayoría son controladas por los propios internos. El control de los barrios más populares que hoy día están controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. O lo recuperamos ahora o después va a ser parte de esas zonas donde ya ni siquiera las policías van a poder entrar de día. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica en algunos sectores ya. Entonces, para nosotros, por ir a buscar a estas personas ilegales, detenerla. A los que han cometido algunos delitos, expulsarla. A los otros que cometen delitos más graves, juzgarlos y dejarlos presos en Chile todos los años que sea necesario. Y para eso, por ejemplo, avanzar en la construcción de la cárceles de alta seguridad esenciales. Porque no saben... Solo digo que desde el punto de vista práctico del trabajo... O sea, obviamente que si uno tuviera todos los recursos haría una fuerza de tarea que se dedicara exclusivamente a eso. Pero mi único punto es que hay que admitir que es difícil encontrar a esas personas porque son personas que no se sabe cuál es la dirección, no todo esto... La gran mayoría probablemente tampoco está en los registros de inmigración. Entonces, no sé, quizás tendríamos que volver a la detención por sospecha, no sé, hacer pesca de arrastre. Es difícil, sí. No sabemos dónde están, sí. Pero es caro si tú lo quieres decir, sí. Si la pregunta es entonces qué hacemos. Decimos, es que como es difícil y como es caro entonces vamos a seguir sin hacer nada. No, digo que los recursos son escasos y yo no soy experta en la materia. Entonces, cuando tienen las discusiones sobre el fast track de seguridad y sobre cuáles son las medidas que hay que tomar y si tengo recursos escasos, ¿dónde van a ser más efectivos esos recursos? Quizás efectivamente es en perseguir a todos esos... inmigrantes irregulares. Quizás sí, pero quizás no. Al menos a los 30.000 que tienen orden de expulsión, muchos de ellos hace más de 5 años con órdenes de expulsión que no se han materializado. Uno no puede, quizás, obviamente no se puede perseguir a todos los migrantes en Chile ni a todos los migrantes ilegales me refiero. No, no podríamos, pero sí tener un grupo focalizado. Nadie dice destinar a la mitad de Carabineros o de la PDI, pero sí a un grupo que pueda en paralelo que busca a estas personas, a estos migrantes ilegales con órdenes de expulsión, muchos de ellos van a estar ligados al crimen organizado. No todos, hay muchos que no, pero muchos de ellos sí. Entonces, obviamente, nosotros lo que estamos proponiendo es una fuerza, un grupo especialmente destinado a ello. ¿Esto tenía buena recepción por parte del gobierno? Fue lo que le fuimos a plantear ayer. Inicialmente, quizás, para los titulares de prensa, nos salieron a decir que no al tiro. Pero fue lo que le fuimos a proponer quizás ayer como bancada más en reserva al presidente. Obviamente, el presidente quedó de evaluar las distintas propuestas. Una de estas que va a evaluar es la que le presentamos nosotros como bancada y lo que nosotros esperamos a futuro. Porque esto no requiere de leyes, ojo, esto requiere de gestión, de reorganización interna. Y nosotros vamos a seguir apoyando las distintas normas en materia de seguridad. La última la votamos ayer. O sea, todo Chile vamos, toda la derecha, todas las oposiciones votando a favor de los proyectos de seguridad del gobierno porque estamos comprometidos con esto. Y ahora que se acerca, además, la discusión de la ley de presupuesto para nosotros poner el énfasis en este tema es esencial. Si hoy día cuando uno recorre no solamente, uno se queda muchas veces en lo que pasa en Santiago que es donde está la grande noticia. Si uno recorre las regiones uno ve que hay un temor creciente a la comisión de los delitos. Estuve, perdón, todo el otro día en Talca, en una zona en Talca y me decían mire, nosotros antes aquí andábamos completa tranquilidad, hoy día los negocios cierran temprano, cierran de día. La locomoción colectiva pasa hasta las 7. Porque después ya no hay vida. No hablamos de Santiago, hablamos de las regiones. Entonces, ojo, que es un tema que la ciudadanía al menos tiene muy atemorizado. Diputado, y usted hacía referencia a la discusión del presupuesto que se está definiendo ahora en el mes de septiembre. ¿Van a condicionar si el eje es de seguridad? El gobierno también, el propio ministro Marcelo ha dicho que el eje es seguridad y que espera que salga luego lo que tiene que ver con evasión tributaria para poder tener los recursos, para comprar, qué sé yo, para destinar más dinero, más carabineros, etcétera, etcétera. Pero ustedes, al poner el eje en seguridad, ¿van a condicionar la aprobación de ciertas partidas, por ejemplo, a que se destinen los recursos necesarios a seguridad? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que haya no solamente la mayor cantidad de recursos en materia de seguridad, sino que la mejor destinación posible en materia de seguridad. No voy a decir todavía que vamos a empezar a condicionar recursos, es como lo políticamente obvio de empezar a decir eso, pero nosotros vamos a tener una reunión inmediatamente presentada la ley de presupuesto para analizar la ley de presupuesto, para ver dónde el gobierno está poniendo de verdad los énfasis. Creemos que en este momento los énfasis tienen que estar principalmente en tres temas, que son los temas, obviamente, que además la ciudadanía más le preocupan, seguridad, combate al narcotráfico y al crimen organizado, crecimiento económico y generación de empleo. Es ahí donde nosotros creemos sobre todo cuando distintos órganos que están estudiando la situación financiera y a nuestro país están alertando en forma reiterada y cada vez más preocupada por el alto nivel de gasto que tenemos si uno lo proyecta en los años que vienen. Entonces, además de poder destinar bien los recursos, hay que ser cuidadosos con no hacer un presupuesto excesivamente elevado que termine por endeudar aún más a nuestro país. Bueno, ya hay que decir también que toda esta discusión que ocurre en octubre y noviembre va a coincidir en octubre con la elección municipal. La elección municipal, conversamos un poquitito de eso y se ha estado especulando no sé cuánto le preocupa cómo lo ve, de qué manera puede influir en los resultados en particular de la UDI, el caso Audios, el abogado Hermosilla, los vínculos con la UDI, las menciones al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Mira, siempre se especula mucho respecto de cómo una cosa puede incidir. Es como que yo no dijera y cómo va a incidir en la oposición las menciones a Analía o que haya sido el abogado de Crispi. Mire, yo en este momento yo prefiero, a ver, para mí lo importante es que ojalá esta investigación se pueda avanzar lo más rápido posible, se pueda aclarar todo lo antes posible, porque aquí creo que comete un error quien empiece a decir que esto va a afectar a uno, a otro. Aquí uno no sabe bien qué es lo que va a pasar. Lo único que ha quedado claro es que el abogado, que este señor Hermosilla, tenía vínculos bastante transversales con todo el arco político y esto es obviamente una situación que debe ser investigada con celeridad y ojalá que los tribunales hagan su pega lo más rápido posible. Eso es lo verdaderamente importante. Aquí hay una denuncia de fondo que es lo que involucró a la empresa Factopia y todo esto que es gravísima, que debe ser investigada porque hay no solamente evasión tributaria sino que hay un tema de credibilidad de la opinión pública que es gravísimo y esto ojalá que salga lo antes posible y para esto antecedentes están, se están abriendo los antecedentes y lo que uno espera es que ojalá la justicia pueda actuar lo antes posible porque mientras antes actúe más la opinión pública se va a quedar con la sensación de que se está haciendo justicia qué es lo que importa y ver quién saca el provecho momentáneo uno aprendió con el tiempo que estos temas uno sabe cómo parten no cómo terminan y yo aquí soy partidario de que la justicia pueda hacer su pena. ¿Y usted confía en la integridad por ejemplo del Ministro del Interior Andrés Chávez? Nosotros yo en lo personal lo conozco tengo una buena opinión de él evidentemente una gran opinión de él y dijimos que muchas veces hay temas que comunicacionalmente son muy llamativos pero que después judicialmente no significan nada aquí se mostraron unos traspasos y él inmediatamente mostró que habían sido unos honorarios que estaban pagados los impuestos que estaban las foletas entonces yo aquí un poquito más de prudencia y lo importante es que la justicia actúe lo antes posible para poder aclarar una situación sobre todo la situación de fondo que este sistema que había para defraudar al fisco que obviamente no solamente por los montos sino que por la forma debe ser investigado aclarado y obviamente las personas responsables tendrán que cumplir con la sanción de la fiscalía o en este caso que el Ministerio Público le imponga Y en el caso del Ministro de la Corte Suprema del Ministro Jean-Pierre Matus hay una discusión y hay un análisis y esto lo está empujando el diputado Aedo de la democracia cristiana la posibilidad de una acusación constitucional quizás contra el Ministro Matus ¿Ustedes en qué posición están eso como bancada de la UDI? A ver es lo mismo que te digo respecto a los otros temas aquí hay una verdad judicial que hay que esclarecer que nosotros hacemos un llamado a los tribunales a hacer lo más rápido posible y después vienen otras aristas que empiezan a hacer más política y generalmente cada vez que en Chile tenemos un problema en los últimos años se empieza a amenazar con acusaciones constitucionales quizás claro es el camino más fácil para levantar políticamente un tema pero aquí también hay que ser responsable veamos cómo avanza la investigación si uno ve avanzada la investigación que hay méritos bueno uno tendrá que evaluarla pero todavía estamos en un proceso bastante inicial y la tentación de ante cualquier cosa empezar a anunciar acusaciones constitucionales creo que ha llevado a Chile por el mal camino y lo digo pero esto se refiere más bien a declaraciones no se refiere a delitos se refiere a a a las declaraciones que ha hecho el ministro Matus fundamentalmente a propósito de todo el caso audio y más que alguna inconsistencia que que parece haber ahí entre el contenido de los chat con el abogado Hermosilla y las declaraciones que ha hecho al respecto el ministro sí pero aquí a ver se están uniendo entre filtraciones de unos chat entre algunas declaraciones antiguas y se pretende formar un caso yo aquí no quiero decir que a favor ni incómodo mire que avance la investigación poder tener claridad que es lo que ocurrió es esencial si aquí no puede hace mucho tiempo que los chilenos ven que ante cada problema la política responde con amenazas de acusaciones y la gente también empieza a necesitar un poco de respuesta ese es el llamado que uno hace y a que las famosas instituciones funciones puedan hacer su pega es una frase quizá que resuena de hace de hace harto tiempo atrás pero que está razonando cada día más fuerte dejemos que los tribunales hagan su pega poder ir avanzando esclareciendo hechos si después hay hechos que permitan constituir contra él o contra otra persona alguna acusación constitucional bueno se tendrá que evaluar en su mérito pero que inmediatamente que ocurra algo se pretenda iniciar amenazas de acusaciones hace tiempo que lo considero un error pero lo que no me queda claro es si en el caso de ministro Amatu ustedes descartan analizar este tema le quieren dar más tiempo en caso de que sea presentado uno nunca puede descartarse de analizarla pero lo que sí pero no se harían parte no están dispuestos a hacerse parte de algo así es que lo que nosotros creemos miren la presentación claro es que lo que nosotros creemos es que Chile está cansado de esta seguidilla de amenazas de acusaciones constitucionales hace mucho rato eso es lo que ocurre dejemos que la investigación avance si hay antecedentes sea contra él o contra otra persona en su momento vamos a tener que evaluarlo eso es evidente pero aquí porque un parlamentario dice no entonces hay que salir a acusar mira llevamos demasiadas acusaciones hechas más con intencionalidad política que con algún nivel real de sustento jurídico y eso ha ido es parte de lo que ha contribuido a que a la desvalorización de la política del Congreso y aquí donde uno espera también ojalá un poquito más de poner la pelota al piso y veamos cómo evoluciona si después están los antecedentes obviamente los vamos a evaluar en el caso que sea pero en este momento yo creo que es el momento quizá de dejar que la justicia actúe pero esta discusión de que él dice en las entrevistas que el ministro dice en las entrevistas el ministro Matus de la Corte Suprema dice en las entrevistas que no que no es amigo del abogado Musilla y luego aparece en chat donde lo trata de amigo ese tipo de situaciones por ejemplo está bien si una persona trata o no de otro de amigo y que dice que no era amigo y después tiene un chat con esa persona no sé si tener un chat es relación de amistad con otra persona no sé pero lo que sí ocurre es que creo que a Chile le hace mal que ante cualquier atisbo de algo que políticamente a un sector político no le acomoda iniciemos el proceso de acusaciones constitucionales creo que a Chile eso no le hace bien y hace mucho rato que no le está haciendo bien eso es lo que nosotros estamos planteando Diputado usted dijo que llevaba 10 años como diputado tengo entendido que está mirando y pensando en la siguiente elección también no estoy seguro si lo he dicho públicamente no sé pero pero la idea es salir por el maule me imagino ¿verdad? mire yo en este momento estoy trabajando también desde la UDI aportando desde la Secretaría General estamos dedicados a la campaña apoyando a los distintos candidatos es que se lo pregunto por la situación del diputado vulgar que también es una figura más relevante ha obtenido siempre hartos votos y ahora está la discusión de su desafuero por una acusación de violación de abuso sexual entonces quisiera saber cómo evalúa eso que está sucediendo con el diputado vulgar considerando que también usted debe estar mirando el maule sí a ver que uno tenga vínculos con una región no significa que cambie la opinión respecto a un tema en particular y quizá va a ser una respuesta fome pero precisamente lo que nosotros estamos diciendo es que dejemos que las instituciones funcionen imagínense aquí lo que hay es una solicitud de la corte bueno y tendrá que evaluar pero nosotros no podemos estar prejuzgando o diciendo mire esto porque me conviene entonces hay que pegarle o como no me conviene entonces hay que defenderlo dejemos que las instituciones funcionan y para esto hay un proceso el mismo diputado vulgar dijo que sentía alivio de esta solicitud porque va a poder en sus palabras defenderse bueno dejemos que él con su defensa puedan actuar que en este caso la solicitud de desafuero pueda entregar su argumento y poder al final del día evaluarlo jurídicamente pero no hay nada peor que cuando todo el mundo sale a atacar o a defender algo cuando es precisamente en este caso son los tribunales de justicia los que tienen que avanzar esto es una denuncia que tengo entendido tiene tres años que ha venido tramitándose bueno este es el momento donde los tribunales tienen que resolver a nosotros no nos corresponde estar opinando sobre además hechos que voy a ser muy transparente no tengo los antecedentes esto es un tema que está más allá de lo que ha salido en la prensa y creo que muchas veces lo que sale en la prensa es una parte de la situación para uno o por otro lado entonces yo aquí soy partidario que nuevamente las instituciones funcionen hagan su pega y resuelvan este caso en particular diputado Juan Antonio Coloma muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Mano a Mano desde la redacción que tengan muy buen día muchas gracias Consuelo que estén muy bien hasta la próxima chau 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 Rodrigo Álvarez volvemos contigo gracias Consuelo acá estamos nada pues fue Mano a Mano ya pues con Consuelo Saavedra hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, partimos con el Mano Mano y Consuelo Saavedra y ahora nos vamos a entrar en todos los temas que vamos a ir revisando en el transcurso de esta jornada. que le vamos a ir contando de aquí hasta la una de la tarde, vamos a hablar del deporte, de cómo se está preparando, por ejemplo, la selección chilena para su partido de pasado mañana frente a Argentina en Buenos Aires por una nueva fecha de la clasificatoria mundialista. Vamos a estar pendientes también de los paralímpicos, hablaremos de temas internacionales y muchas cosas que están pasando mucho más allá de nuestras fronteras, pero vamos a también hablar de los temas que van a marcar esta jornada o están marcando esta jornada junto a Josefina Estabra Copros, la editora general de Radio Duna que nos trae todos los temas donde hay que poner el foco, donde hay que estar muy atentos de cosas que se van a ir desencadenando en el transcurso de esta jornada. Josefina, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí estamos. Qué bueno, me alegro. Oye, bueno, varias cosas que vamos a estar revisando, noticias que están ocurriendo de hecho a esta hora, como lo que está pasando con Banco Estado. Hay mucha gente preocupada, nerviosa podríamos decir, ¿eh? Así es. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que se trata esta información. Banco Estado, de hecho, se refirió esta mañana, hace algunos minutos atrás, sobre una querella. Una querella que presentaron por el delito informático lavado de activos y asociación ilícita en torno a una supuesta manipulación de sistemas informáticos por parte de una empresa, una empresa que es privada y proveedora de tecnología. Esta operación, con esto se habrían sustraído 6.100 millones de pesos. Esto ya lo tiene Pulso de la Tercera en su página web. Y a través de este comunicado de prensa que emitió Banco Estado, señalan que producto de una investigación interna se detectó esta existencia de hechos graves que serían, por supuesto, constitutivos de delito informático, en que una empresa privada, entonces proveedora de tecnología del banco, en coordinación con un ex trabajador, esto ocurrió en el año 2021, manipularon uno de los sistemas informáticos con el objetivo de tener beneficios económicos. Ya se presentó, por supuesto, una querella en el séptimo juzgado de garantía, se realizó el pasado 24 de julio, es una denuncia, y también se dieron los resultados entonces de esta auditoría interna, que se presentó, de hecho, este lunes, el lunes 2 de septiembre, se presentó los resultados de esta auditoría, y por eso entonces se da a conocer esta información por parte de Banco Estado. Y es importante, además de esa información que entrega la entidad financiera, que hacen hincapié, y en este comunicado se lee, usted también puede conocer más detalles ahí en latercera.com, en impulso, que hacen hincapié desde el Banco Estado en decir que las cuentas, los fondos y datos de personas, empresas o instituciones, no están en absoluto afectados por este ilícito, y se encuentran bajo total resguardo, es lo que detalla entonces en este comunicado Banco Estado, y de esa forma dicen que no ha habido ni habrá ningún impacto sobre los clientes de la entidad financiera, se hace esa diferencia, se hace ese recalco respecto a lo que ha significado, y por eso yo decía, bueno, hay mucha gente nerviosa, lo que trata de hacer con este comunicado y con esta información Banco Estado, es decir, efectivamente, que, bueno, hay esta situación, se ha presentado la denuncia en la querella, pero no hay gente que al menos haya resultado afectada, cuentas, fondos y datos de personas, particularmente también de empresas o de otras instituciones que son clientes de esa entidad financiera. Considerando también que esto ocurrió en el año 2021, y lo que se da a conocer hoy día es la presentación de la denuncia ante la justicia y también la auditoría interna que hace el mismo banco para ver qué pasó y cómo funcionó finalmente este proceso delictual. Oye, en otros temas también, hoy día se cumplen dos años desde el arrollador triunfo del rechazo, en el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022, aquel que supuso un duro golpe, por supuesto, para la izquierda, que denominó la que fue la Convención Constitucional, que estaban buscando elaborar una nueva constitución, todo esto después del estallido social. Y también puso un punto de inflexión para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Recordemos que menos de un año de estar en la moneda tuvo que modificar de alguna forma la impronta y también la agenda que él tenía puesta para ese entonces, para el año 2022. Entonces, hoy día se cumplen dos años del rechazo de esa propuesta de nueva constitución. Este hito va a ser recordado hoy día por algunos partidos, sobre todo de la oposición. Estamos hablando de Chile, vamos, de republicanos, amarillos y también demócratas que surgen también a raíz de esto, principalmente esos partidos. Bueno, de hecho, hace poco rato, mano a mano con Consuelo Saavedra, el propio secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, daba cuenta de este acto que tuvieron en la mañana ahí en la iglesia de Carabineros. ¿Te acuerdas tú que salió dañada a propósito de un incendio en la época del estallido? Bueno, ahí ocuparon esa estructura, ese lugar, para dar a conocer su postura de cuánto ha cambiado el país desde aquella fecha hasta hoy día. Y las reflexiones, por cierto, que vienen cuando se cumplen dos años del triunfo o del rechazo. Y también buscan hacer un punto, de alguna forma, a los partidos de oposición, sobre todo para las elecciones que se vienen para el 26 y 27 de octubre. Así es. Claramente. Así que eso va a ser clave y cómo se presentan los partidos de oposición respecto de este hito en particular. En otras informaciones también, lo adelantábamos ayer, Cumbre de Seguridad en Cerro Castillo, que lideró, por supuesto, el propio presidente Gabriel Boric, en el palacio que está ahí en Valparaíso, y que contó con la participación de ministros, pero también de parlamentarios ligados a las comisiones de seguridad de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y en la instancia, según lo que detallaban algunos legisladores, tuvo el foco principal en la migración, considerando que habían dos parlamentarios de la UDI que querían presentar una carta al presidente Boric respecto de cómo abordar las expulsiones de migrantes. Es algo que se ha visto con problemas durante el último tiempo y sobre todo después de las elecciones en Venezuela, en ese país en particular. Bueno, algunos parlamentarios, como el senador de la ADC, Iván Flores, quien además lidera la Comisión de Seguridad Pública, en la Cámara Alta, manifestaba que después de esta reunión algunas actitudes y algunas condiciones también van a ir cambiando. Él cree que tanto desde el Ejecutivo como del propio Congreso Nacional hubo momentos distintos en esta reunión, en una reunión privada sin teléfonos, que nosotros comentábamos ayer, si va a haber teléfonos o no, no. No hubo teléfonos en donde tuvieron la oportunidad de hablar con claridad respecto a lo que está pasando en seguridad y también en el tema migratorio. Fueron los focos entonces que pusieron desde el gobierno para abordar esta crisis que ya se vive hace un buen rato y que, por supuesto, distintos parlamentarios están presionando para que se avance en distintas medidas y también en el fast-track legislativo. A propósito de eso y a propósito de cuestionamiento, estuvo el propio ministro Álvaro Lizal, del ministro de la Secretaría, presente en esta reunión en Cerro Castillo. Claramente hubo diferentes reacciones ante esto, pero yo diría que más bien las reacciones que hubo a esta reunión fueron más bien positivas de lo que se logró conversar. De hecho, por ejemplo, el senador de R.N., Manuel Cosos Andón, valoraba el buen tono que tuvo la instancia y de todos lados, no solo desde el gobierno o desde la oposición. Así que yo diría que salieron bastante conformes de esta reunión en Cerro Castillo. Ahora vamos a ver cómo se avanzan las diferentes materias para abordar esta temática que está totalmente instalada en el país y que, por supuesto, está totalmente instalada en la agenda del gobierno también. Oye, hoy día, a las 5 de la tarde, se espera que un funcionario del estudio de abogados de Juan Pablo Hermosilla, defensor de Luis Hermosilla, recordemos por el denominado caso audio, llegue a la Fiscalía a buscar los chats, los 770.000 páginas de estos chats de WhatsApp. Entiendo que le pedieron un disco duro bien grande con harto espacio a Juan Pablo Hermosilla. Y decían que el proceso va a ser bastante lento porque traspasar toda esta cantidad de conversaciones no es para nada fácil y se va a demorar un poco. Así que probablemente no va a ser a las 5 de la tarde cuando tengan los chats de WhatsApp, probablemente va a ser ya en la noche, cuando efectivamente tengan en sus manos el respaldo de esas conversaciones. Es solo una copia, no es que le van a entregar a la defensa el teléfono de Hermosilla. Y no todas las conversaciones van a estar ahí. Y yo entiendo que es lo que está peleando la defensa de Luis Hermosilla, representada por su abogado y hermano, Juan Pablo, que está solicitándole a la Fiscalía que le entregue el aparato, el smartphone de su hermano. Claro, que es un iPhone 14 Pro Max, según lo que estaba viendo en el detalle de la investigación. Bueno, y según se manifestaba en estas extensas audiencias de formalización que vimos durante la semana pasada, dentro de estas conversaciones se encontrarían clientes, otros abogados, otras ex autoridades importantes también. Y por eso llama mucho la atención lo que puede haber en esas conversaciones, en esas páginas de transcripción de WhatsApp que va a tener en sus manos la defensa de Luis Hermosilla. Así que esta diligencia se considera probablemente clave también para hacer presión porque hay mensajes, hay audios, hay videos, hay fotos que se encontraban en el celular y no tan solo aquellos antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa. Claro, porque hay muchas de esas conversaciones, de esos audios, de esas grabaciones, si usted quiere, que están amparadas en el secreto profesional, que no pueden divulgarse, son un delito y por eso es que ya se hace ese primer filtro respecto a lo que se puede conocer o no se puede conocer del teléfono o de las grabaciones que se le van a entregar a la defensa. Y otra cosa es lo que busca de alguna manera diferenciar la propia defensa de quienes en algún minuto tuvieron contacto con Luis Hermosilla o tuvieron alguna conversación que revista el carácter de interés desde el punto de vista de la investigación, por sobre todo. Y ahí algo había adelantado en esa semana donde se generó la pugna entre la defensa y el gobierno de parte de Juan Pablo Hermosilla que él había manifestado, bueno, habrá que tener algunos nombres de fiscales, de ministros que han llamado a mi hermano y que a lo mejor deberán salir a la luz y eso es lo que algunos están esperando que aparezca. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Va a demorar el traspaso al disco duro. Va a demorar también porque entiendo que la defensa de Hermosilla se va a tomar unos días para determinar cuáles van a ser los audios que efectivamente van a ser conocidos o no. Así es. ¿Y cómo se van a ser conocidos también? También vamos a ver en qué plataforma los publican. Oye, y también a propósito de este mismo tema recordemos que Luis Hermosilla sigue en prisión preventiva en Capitán Llaver, pero ya mañana el abogado defensor de Luis Hermosilla va a llegar hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar esta solicitud de revertir esta medida cautelar y ver si él logra tener, por ejemplo, arresto domiciliario. Eso va a ser mañana entonces y vamos a conocer si podría cambiar o no la medida cautelar que pesa en contra de Luis Hermosilla. Oye, otro tema que está llamando mucho la atención es esta denuncia de abuso sexual en contra del diputado independiente Francisco Pulgar, ligado a la bancada de la democracia cristiana, es el ex del Partido de la Gente, estuvo en esa bancada antes, ahora es de C. y según lo que está hablando a propósito de estas acusaciones de abuso es que es un alivio que la Fiscalía Regional del Maule solicitara llevar a cabo una audiencia para proceder con su desafuero por una denuncia entonces de violación en contra de una menor de edad. Esto se remonta desde el año 2014, la denuncia ante en ese entonces era menor de edad y la denuncia se hace principalmente en el año 2021. La víctima dijo en ese entonces que el experito comenzó a frecuentar su casa en el año 2013 debido a un parentesco con su familia y que el abuso ocurrió por primera vez cuando ella tenía 13 años y se repitió al menos en 10 oportunidades mientras ella cursaba la educación media. O sea, ella era menor de edad. Y desde que surgió esta acusación en el marco de su candidatura anterior, recordemos que él iba por la gobernación del Maule, lo que dice Pulgar, que es el acusado, el diputado Pulgar, es que el caso tiene motivaciones más bien políticas y que no existen pruebas actualmente que lo incriminen de este caso de violación y abuso sexual. Él es lo que plantea que tiene que ver con una motivación más bien política. Él está cursando esta candidatura a la gobernación que finalmente perdió, pero que esta acusación sea en el marco de esa candidatura y que era para perjudicarlo. Es lo que dice, por supuesto, el acusado. Consultado por las implicancias de esta petición de la Fiscalía que está haciendo de pedir el desafuero del parlamentario, Miguel Landeros, que es el secretario general de la Cámara de Diputados, explicaba que entonces la Corte tiene que resolver y después, si acoge la petición, puede presentar en este caso el parlamentario la correspondiente apelación a la Corte Suprema. En los casos de desafuero, según lo que explicaba Landeros, cuando la resolución de los tribunales queda ejecutada, dice que el parlamentario desaforado sigue recibiendo su dieta parlamentaria, que era lo que se estaba preguntando, si él iba a seguir recibiendo su dieta o no, si él era desaforado, porque las dietas están en la Constitución. Y eso entonces aclaran desde la Cámara de Diputados a propósito de este diputado, del diputado Pulgar. Mientras que el vicepresidente de la Cámara, Erika Edo, precisaba que obviamente que estos casos impactan a la imagen y la valoración de la opinión pública de la Cámara de Diputados y en ese sentido decía, la mesa de la cual es parte, creen que aquí las instituciones deben funcionar. Es un caso, por supuesto, que arremesa la Cámara de Diputados, que se da a conocer el día de ayer, pero que sigue teniendo repercusiones durante esta jornada. Y lo que podría también tener repercusiones son los feriados. ¿Por qué? Viste que está la posibilidad de que eliminen el feriado del 12 de octubre, que a mí no me gusta para nada eso, porque yo aprovecho de celebrar mi cumpleaños de ese feriado. Aprovecho de pasar el Dario. Para hacer feriados regionales, que sean permanentes. O sea, reemplazar un feriado nacional por algunos regionales. Por algunos regionales, en algunas zonas del país. Bueno, es la propuesta que están haciendo desde el Ejecutivo. El presidente Gabriel Boric, de hecho, ya ingresó a tramitación a este proyecto para establecer estos 16 feriados de carácter permanente, suprimiendo entonces el del 12 de octubre, que es el encuentro de dos mundos, que antes se le llamaba el Día de la Rafa. Y lo que buscan es instaurar estos días en las diferentes regiones. Por supuesto, acá probablemente va a haber una discusión respecto a la situación económica, que siempre surge cuando se busca plantear estos debates respecto a instaurar nuevos feriados. Con una diferencia, eso sí, porque al ser nacional es todo el país. Es todo el país, En cambio, cuando estamos buscando los regionales, solamente acota esa región, como ocurre, por ejemplo, los 20 de agosto, en el caso del Ñuble, con el natalicio de Bernardo Higgin, que no hay clases y también se suspenden algunas cosas. Ese es un feriado regional. Y en ese sentido, dicen algunos, bueno, afecta localmente, pero a nivel país, entonces, de alguna manera, como que el Producto Interno Bruto, dicen mucho, ahí no tendría mayor efecto. Es un día hábil más a nivel país, no así para la región. puntual, que se vería beneficiada por ese día, que no tiene que ser claramente el 12 de octubre, puede ser cualquier otro día que quieran conmemorar en la región. Dependiendo de lo que quieran festejar en la región. Totalmente. Bueno, eso está en debate, vamos a ver si lo logran finalmente desde el Ejecutivo, pero la idea es eliminar el feriado del 12 de octubre. No eres de provincia, no. De provincia no, yo soy santiallina, lo siento. Viví un tiempo en Bolivia, no sé si te sirve. No, no, ya no hay feriado. Ah, ya, bueno, vamos a ver qué pasa con ese feriado, pero probablemente no van a alcanzar a hacer el cambio antes del feriado de este 12 de octubre. de todas maneras. Que en todo caso cae día sábado. Además, ya, para soldados también. sirve de muy poco este año como feriado. No sirve tanto como feriado, pero bueno, igual se puede aprovechar sobre todo para la gente que trabaja. Ya, ¿Qué más nos queda? Nos queda al viral a ver si podemos ver las imágenes porque el rayo que vamos a ver es realmente impactante. Esto se trata de una embarcación que estuvo por muy poco de ser alcanzada por este rayo en medio de una competencia internacional. Ocurrió durante la Copa América en español porque se llama American Cup, que es un evento deportivo entre velas que se celebra en estos días en Barcelona. Y tras este hecho, por supuesto que ocurrió, decidieron suspender la fecha para poder resguardar a los participantes. Así que esta tormenta eléctrica pudo causar mayores estragos, favorablemente no, pero la imagen de este rayo como llega al mar es realmente impresionante. A mí me gusta ver mucho estas imágenes. Lo encuentro entretenido como a los efectos de la naturaleza. Mientras no me afecte. Mientras no me afecte, claro. No, y mientras no hayan personas lesionadas, por supuesto. Sí. Si ya se trata de una tragedia es otra cosa. Pero favorablemente no hubo mayores consecuencias, solo la suspensión de este evento deportivo que se va a retomar ahora. Fíjate que había otro, a propósito de esto, en Roma, en el Arco de Constantino, que está muy cerca ahí del Coliseo de Roma, que también tuvo el impacto de un rayo y generó que parte de la estructura de arriba, de la parte de más arriba, también se desmoronara. Imagínate. Generó algún problema. Se ven las piedras que caen ahí. A propósito de este rayo de la fuerza, como golpea el rayo ahí al Arco de Constantino, lo bloquearon. Ya no está el paso para los turistas y están tratando de reestructurarlo. Lo que pasó ahí en Roma. Probablemente se van a demorar. Los efectos del clima, pues, Josefina, hasta ahora, Cópolos. Impresionante el cambio climático. Yo sigo sorprendida con esos vientos que tuvimos hace algunas semanas atrás. Bueno, con corte de luz. Prolongado. Gente que sufrió mucho a propósito de la electricidad. Josefina Stavracópolos, la editora general de Radio Dura, contándonos los temas que marcan la jornada. ¿Nos juntamos mañana? Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Igualmente. 10.54. Y rápidamente nos vamos también a qué ha pasado en materia económica, cómo están despertando las bolsas, los mercados, sobre todo con una noticia que conocimos esta mañana, que tiene que ver con el informe de política monetaria. Sofía Aravena, la editora de Pulso Web, junto a nosotros, como siempre, todas las mañanas. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Buen miércoles para ti. Hola, Rodrigo. Muy buen miércoles. Bueno, ya lo veníamos adelantando, ¿cierto? Veníamos hablando de lo que podía suceder en este informe de política monetaria, el tercero que entrega el Banco Central en el año. Y yo te podría decir que no trae buenas noticias este informe de política monetaria. Muy por el contrario. En línea con lo que hablábamos, exactamente. Más o menos en línea con lo que veníamos comentando, porque lo que ocurrió es que el Banco Central, por un lado, reduce el techo de crecimiento económico para este año a un 2,75%, en el anterior informe era un 3%, pero esto igual deja la posibilidad de que la economía crezca un 2,5% en el año en curso, más o menos en línea con lo que espera entonces el gobierno, ¿no? Que el ministro de Hacienda había dicho un 2,6%. Está cerquita, ¿no? Se acercan las posibilidades de que ese crecimiento económico entonces se materialice este 2024. Pero hay otros temas. Por ejemplo, el Banco Central advierte de una debilidad del consumo privado, es un tema que pone sobre la mesa. De hecho, hace una corrección importante en cuanto crecería el consumo privado, el consumo de los hogares este año, desde un 2,8% que esperaban en junio, ahora a un 2%, perdón, de un 2,5% a un 1,7%. El dato que te estaba dando era del consumo total. La inversión también caería más de lo previsto, se esperaba una caída de un 0,3%, ahora se espera un 0,8%. Entonces, podemos decir sin duda alguna que son malas noticias, además que se suma a que se espera una mayor inflación para el año, ¿no? El Banco Central, en su informe anterior, donde ya había puesto sobre la mesa el tema de las tarifas eléctricas, esperaba un 4,2%, ahora es un 4,5% para el año en curso. Pero los expertos, ¿cierto?, lo hemos visto en algunas encuestas, esperan que la inflación pueda ser incluso de un 5% para este año. El Banco Central nuevamente pone sobre la mesa el tema de las tarifas eléctricas que van a tener una nueva alza en el mes de octubre. Así que un mix, podríamos decir, Rodrigo, de malas noticias, ¿no? Claro que sí. Bastante peor que el informe entregado en el mes de junio. Y también incluso se nombra el empleo, la desaceleración del crecimiento del empleo, porque también hemos hablado de ese tema, Rodrigo, que si bien la tasa de desempleo ha venido bajando, hay que observar lo que ocurre, por ejemplo, con la informalidad. Así que todos estos temas están sobre la mesa, y ahora hay que esperar, Rodrigo, lo que le pregunten a Rosana Costa en el Senado. Ella va a exponer, yo me había equivocado, había dicho a las 10 y media, no, es a las 11 y media de la mañana, va a exponer entonces la presidenta del Banco Central ante el Senado. Me imagino que van a haber muchísimas preguntas también con respecto a lo que ocurre con la tasa de política monetaria. Ya vamos a tocar ese tema también que ocurrió en la tarde de este martes. Yo te decía que acá antes de la reacción, el equipo de periodistas de editorial que está más cerca mío acá antes de la reacción, justamente el de Pulso, Carlos Alonso y compañía, que tenían una cara en la mañana después de que estaban viendo el informe de política monetaria, porque claramente no vamos a crecer más, al menos lo que proyecta el Banco Central, menos inversión, menos consumo, y lo que tú decías, claro, en línea más o menos lo que hemos visto en las últimas notas de Pulso, que básicamente también tiene que ver con un aumento de los precios, de la inflación para este 2024. Por donde se le mire, no solamente la cara de los periodistas y editores de Pulso, no es una muy buena noticia. Exactamente, claro, porque es un mix de factores, no es solamente el crecimiento y la inflación. Lo que observan también los expertos, los analistas, lo que ocurre con la inversión es un aspecto clave para la economía, y también, por cierto, el consumo privado que se ha venido desacelerando. Recuerda, Rodrigo, el año 2021, cuando la economía tuvo un crecimiento espectacular, un crecimiento gigantesco, fue precisamente por el consumo privado, cuando había una cantidad de plata circulando en la economía gigantesca, a propósito de los retiros de fondos y también de las ayudas, ¿te acuerdas del IFE universal? Entonces ahí el consumo creció de manera increíble, pero eso ya ha comenzado a desacelerarse, porque ya no están estas ayudas, ya no han habido más retiros, entonces la gente obviamente está gastando menos. Así que ese es un tema que pone en alerta, yo diría que también es importante lo que ocurre con el empleo y la inversión, porque siempre uno se centra en el crecimiento económico y la inflación, pero yo diría que estos aspectos que pone el Banco Central también son relevantes y también son malas noticias. Yo creo que lo más complejo, Sofí, yo creo que lo más complejo, porque claro, cuando tú ves que efectivamente también hay una desaceleración, un estancamiento en temas de inversión, eso no es de hoy día, no es a corto plazo, es más, mediano y largo plazo, entonces el panorama, el horizonte desde el punto de vista de ese aspecto específico de inversión, uno dice, bueno, si se está ralentizando la inversión, eso va a tener efecto en todo ámbito, no hay día, sino que en un par de veces más y en un par de años más, ¿no? Exactamente, por eso que es un tema clave, que me imagino que los expertos van a estar ahí observando de cerca, vamos a ver también qué dice, si es que habla durante la jornada el ministro de Hacienda, ¿no?, cuáles van a ser los focos que va a poner con respecto a este informe, yo te decía que el tema del IMASEC, la alegría del IMASEC de julio podría durar poco, ¿no? Muy rápido. Y aquí tenemos lo que ocurre con el informe de política monetaria, que no trae para nada buenas noticias, así que vamos a esperar qué es lo que dice también el secretario de Estado, qué es lo que dice Mario Marcel, con respecto a todas las noticias que trae este esperado informe de política monetaria. Sofía, lo que no sorprendió mucho fue lo que pasó ayer también, ¿no?, con el Banco Central, la reducción de la tasa de política monetaria en nuestro país. Exactamente, tal como se esperaba, hubo un recorte, entonces, de la tasa rectura de 25 puntos base, pero yo diría, y es lo que he escuchado de los expertos, de los economistas, que sí hay una sorpresa, no en el recorte, sino que en el tono que pone el Banco Central en su comunicado, que es distinto al que se observó en el mes de julio cuando hizo una pausa, porque aquí habla de, dependiendo de ciertos factores, que se podrían acelerar los recortes en los próximos meses. Eso es algo que no se esperaba, ¿no? Algunos economistas han dicho que esto ha sido una sorpresa, el cambio de tono, no el recorte. Así que, porque para llevar la tasa neutral al 4,5%, hoy está en un 5,5%. Así que vamos a ver, finalmente, cuáles son las reacciones también del mercado con respecto al nuevo tono que entrega el Banco Central en su comunicado de este martes a las 6 de la tarde, y ya conocimos la decisión que era esperada, ¿no? Eso no fue sorpresa, como le decíamos, el recorte, pero sí el tono. Gire, eso es lo que te quiero preguntar, porque generalmente dicen, bueno, era lo que esperábamos, los expertos esperaban, menos ese recorte que dio a conocer ayer el Instituto Emisor. Pero el tono es importante, y tiene relación, y aquí me dirás tú si tengo asidero lo que voy a decir o no, pero tendrá relación, ¿no, Sofía, respecto a que efectivamente dicen, bueno, a lo mejor se va a acelerar esto, los recortes que vienen más adelante, porque lo que estamos viendo en el IPOM es un bajo consumo, con un recorte de tasa, eso ayudaría, ¿no? Y lo otro tiene que ver también con las presiones inflacionarias, ¿no? Exactamente. Y escuchábamos a un economista esta mañana, lo vamos a llevar ahí más tarde en el PM, que hablaba también de la sorpresa que es para él este tono, este nuevo tono del Banco Central, dice, sin conocer todavía el dato del IPC, ¿no? El que vamos a conocer este viernes. Y también el dato de empleo en Estados Unidos, ya aquí nos metemos también con lo que va a ocurrir en Estados Unidos. La cifra que hablábamos ayer, la cifra manufacturera, no fue buena, es negativa por séptimo mes consecutivo, esto ha preocupado sin duda alguna a los expertos que ya observan de cerca lo que va a ocurrir este viernes con la creación de empleos en el sector privado, qué tan sólido va a ser el dato, o qué tan débil va a ser el dato, y qué podría ser la FED. ¿Y por qué hablo de la FED? Porque aquí el economista Alejandro Fernández planteaba que también se está observando por parte del Banco Central lo que va a hacer la Reserva Federal en su reunión del 18 de septiembre, ¿no? Donde se espera un recorte de tasas de 25 puntos, eso es más o menos el consenso que hay, podría ser más agresivo, como te he dicho, si es que el dato de empleo es muy débil, el dato de creación que vamos a conocer este viernes. Pero, por ejemplo, un informe del Banco of America planteaba tres escenarios y uno de ellos es que haya un solo recorte, es decir, que el Banco Central de Estados Unidos recorte la tasa en septiembre, pero no haga más recortes durante este año, lo que podría generar una volatilidad gigantesca en los mercados, porque no se espera eso, ¿no? Lo que se espera es que entregue una hoja de ruta, es decir, que comiencen los descensos de tasas en Estados Unidos, algo como lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Desde julio del año pasado, el Banco Central comenzó con esta senda de recortes de tasas que se han mantenido. Al menos esa no es la señal, ¿no?, que entregó Jerome Powell, el presidente de la FED, cuando habló el otro día, ¿no? Claro, por eso te decía que el Banco of America en un informe habla de esta posibilidad. Son tres escenarios los que pone y uno que sería, yo diría, un escenario un poco más catastrófico, es que haya un solo recorte y que salga Jerome Powell con un cambio de tono a decir, no, este va a ser el único recorte del año y lo retomamos en 2025. Es poco probable que eso ocurra, pero tú sabes que todo puede pasar dependiendo de los datos, sobre todo del dato de la creación de empleos que entrega el Departamento del Trabajo. Así que todo esto está sobre la mesa y obviamente se interconecta con lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no?, con el recorte de tasas y con esta aceleración de recortes que ve el Banco Central de Chile para los próximos meses. Así que todo eso está sobre la mesa. Y los mercados, bueno, la Bolsa de Santiago está con subidas en estos momentos, pero las bolsas globales con números mixtos, atentos a los débiles datos manufactureros y, por cierto, esperando ese dato del día viernes que va a ser clave para la decisión que va a tomar la FED, es decir, la magnitud del recorte de tasas que adoptaría la FED en su reunión del 18 de septiembre, cuando muchos de nosotros estemos en otra, ¿no? No tan atentos a lo que ocurre con la Reserva Federal. Conversaba con Julián Agolwal, periodista de Pulso de la Tercera a la mañana, me decía, mientras muchos van a estar ahí con un vaso de vino, un vaso de chicha en la mano, a mí me decía, me va a tocar turno justo el 18 y voy a tener noticia a propósito de lo que va a resolver la FED. Ya, pues, muy atento entonces, Sofía, a lo que va a pasar en estos datos macroeconómicos que tú has dado durante esta semana, pendiente también de lo que diga la propia presidenta central, Rosana Costa, y la Comisión de Hacienda, las bajadas que va a ser de este hipón que se conoció esta mañana. ¿Te parece si nos juntamos mañana? Por supuesto, y ahí vamos a poder analizar el discurso de Rosana Costa que comienza a las 11 y media y después tiene otra pauta donde va a hablar también en la tarde. Así que de todo eso vamos a estar hablando mañana y Julio Nahuelual va a tener que ver lo que ocurre con la FED, él va a quedar ahí, pero listo para poder comentar a la vuelta de ese receso de lo que ocurre con la Reserva Federal, Rodrigo. De todas maneras, Sofía Arabera, la editora de Pulso, web de La Tercera, junto a nosotros, y nos juntamos mañana. Que estés muy bien, ¿eh? Igual, que te vaya muy bien. 11 de la mañana con 6 minutos, vamos a hacer una pausa y después de eso nos entramos a todos los temas deportivos, cómo se está preparando la selección chilena para su partido de pasado mañana frente a Argentina, o mañana? ¿O días 4? Mañana. Mañana juega frente a Argentina en Buenos Aires. El deporte, la vuelta de la pausa. En primer lugar, en Venezuela, le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá. Piensen que la vez pasada, a esta altura del año del partido, el nombre de Gabriel Boric no existía todavía. Así que yo creo que hay mucho camino por andar. En la sala de redacción ocurren todas las cosas. Nosotros conocimos una dictadura. Cuando se hace una asociación, están blanqueando la dictadura de Quinechero. O estamos con el gobierno de Boric, o estamos con el gobierno de Maduro. Es la esencia del periodismo, la importancia de la información. La propia ministra, Toa, dijo que ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el PC. Claro, ella expresaba esa opinión. Yo creo que es bueno que lo converse con la directiva del Partido Comunista. Está la noticia, la contingencia, los reportajes a fondo y la cultura. Me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile Vamos a esta altura que de un partido en particular. Creo que es imprescindible que ella muestre una voluntad de poder. O sea, yo quiero hacer esto por el bien de Chile mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora. Le dijimos desde el principio al gobierno hay que integrar a las policías y además integrar la inteligencia de las Fuerzas Armadas en esto. ¿Siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en estas materias? Siento que aún le falta más liderazgo. Siento que le falta golpear la mesa. En la sala de redacción está presente cada acontecimiento importante y la satisfacción de hacer bien nuestro trabajo y llevarlo a todas las personas. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. 11 con 8 ya de regreso acá antes de la reacción de La Tercera. Saludos a quienes se suman a nuestra transmisión en el streaming de LaTercera.com y también a través de nuestro canal de YouTube. Decía yo antes de la pausa vamos a hablar de deporte. Estamos puertas de una nueva fecha clasificatoria. Chile tiene que ir a Buenos Aires a enfrentar a Argentina. Está trabajando el equipo de Gareca, está trabajando también la Argentina para saber de todo esto y más. Créame, Cristian González, periodista de Deportivo de La Tercera. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rodrigo? Hay otro equipo que está trabajando armamente. ¿Sí? El equipo del Deportivo. Para tener todas las novedades relativas a la selección nacional. Va a haber minuto a minuto siempre, ¿no? Sí. Mañana. Bueno, partimos desde temprano pero al margen de eso y tomando un poco la idea que planteabas ya Ricardo Gareca y Lionel Escaloni empiezan a bosquejar sus equipos ya más o menos está claro cómo van a formar cada uno en un partido que para Chile es importantísimo más allá de la dificultad que uno podría prever de sumar en Buenos Aires está octavo con cinco puntos la selección nacional y por lo tanto todo lo que pueda sumar es importante. Vamos a ver de qué es capaz pero evidentemente si logra algo si logra rescatar algo va a ser muy importante a la hora de medir las posibilidades de Chile de volver a la lucha por el cupo mundialista. Si yo soy amigo tuyo Encantado. Ya. Y vengo de otro país y tú me dices mira, acompáñame tengo que trabajar hoy día quiero invitarte justo a ir a la conferencia de prensa del técnico de la selección chilena de fútbol ¿me acompañas? ¿quieres ir? Es que no sé nada de fútbol pero vamos, acompáñame ok, voy y escucho a Gareca yo amigo tuyo diría ¿qué seleccionador tienen? Hice una radiografía ayer Gareca de lo que está pasando hoy por hoy con la selección que si yo no tuviera idea de fútbol pero te acompaño a ver esta conferencia diría pero qué mal qué preocupado que están a propósito del desempeño de la roja estoy parafraseando algo pero de alguna manera me da esa impresión fue muy lapidario respecto a algunos conceptos que usa el técnico para decir cuál es el momento que tenemos hoy en la selección nacional ¿no? Estamos eso es lo que deja entrever Gareca estamos en un proceso de transición en que ellos están digo cuando digo ellos me refiero al técnico y a su cuerpo técnico su staff buscando alternativas por una selección que no las tiene lamentablemente después de la generación dorada cuyo último estandarte en retirarse fue Claudio Bravo evidentemente no hay jugadores de ese nivel y yo creo que a eso apunta precisamente las palabras de Gareca cuando dice que está en esta búsqueda en un proceso de encontrarle la identidad a un equipo de hecho por ejemplo se refiere al tema del capitán y dice no hay en Chile no hay un líder no hay un referente no hay un referente no hay un líder no hay un referente dentro de ese plantel que él está conformando que está armando que está elaborando trabajando con ellos él no ve no ve un referente no, claro y basta revisar la nómina para darse cuenta que tiene razón salvo Mauricio Isla que es sobreviviente del contingente anterior el resto son jugadores que recién están comenzando su etapa selectiva por así decirlo y que tienen que mostrar esta característica ahora podemos hacer salvedades por ejemplo en el plantel está Gabriel Subazo que no va a jugar a propósito ante Argentina porque está suspendido pero que fue capitán de Colo-Colo que está en Francia acá van de nominar de emergencia Esteban Pavés que es el capitán de Colo-Colo y así puede haber algunos casos individuales pero fue Tapia claro Gonzalo Tapia de la Católica ocho goles en 23 partidos es el antecedente que lo lleva a la selección paréntesis hecho salvo esos jugadores por ahí Brian Cortés o Gabriel Arias de los cuales tiene que jugar solo uno porque son los arqueros no hay mucho jugador con una voz que se sienta en el camarín y por lo tanto lo que dice Gareca tiene que ver con que va a tener que asistir al reordenamiento del vestuario antes de incluso definir quién es el capitán porque esa es una certeza que durante todo este periodo con Claudio Bravo primero en la mayor extensión y después con Gany Medel en la época en que Bravo desapareció de la nómina uno sabía quién era el capitán de la selección uno sabía que incluso la tercera opción era Alexis Sánchez que para la gente desde el punto de vista técnico evidentemente es un jugador importante pero desde el punto de vista del liderazgo está claro que no tiene esa faceta y eso lo vamos a extrapolar también a los futbolísticos por supuesto si lo que pasa es que y te pongo el ejemplo de yo soy tu amigo y te acompaño a esto digo bueno estoy mirando esto a puertas de un partido importantísimo de una fecha doble fecha mundialista que para Chile se juega gran parte de su posibilidad si tú quieres de ver algún cupo para clasificar al próximo mundial en esta fecha está es una ¿cómo le llaman a ustedes los periodistas deportivos? ustedes los periodistas deportivos vamos a vender claro es como una una fecha bisagra ¿no? exactamente perfecto una fecha bisagra un punto de inflexión también me gustó porque se miró la rodilla compañero entonces de alguna manera lo que quiero plantearte Cristian es que efectivamente si yo no conociera digo hoy vengo a Chile vengo a visitar a mi amigo y me encuentro con el que mañana hay un partido entre Chile y Argentina y veo y escucho las palabras del técnico digo bueno es realista guión pesimista ¿no? O huevo quizá está tratando de bajar el nivel de expectativa asumiendo que en el partido con Argentina evidentemente Chile tiene muy pocas posibilidades aunque duela decirlo aunque estemos acostumbrados en el último tiempo a decir que Chile tuvo un equipo animador a propósito de las dos Copa América que se armó una rivalidad importante con Argentina y todo eso pero Gareca es un tipo inteligente que entiende el fútbol que sabe los momentos de su equipo y que debe concebir también que más allá de que le pueda sacar el máximo rendimiento a estos jugadores está lejos del campeón del mundo un campeón del mundo que viene sin Messi sin Di María como quieran pero que sigue siendo un equipo de tremendos nombres y de un funcionamiento a diferencia de Chile que ya está lo suficientemente cohesionado digamos para un partido de esta magnitud antes de ir al otro lado de la cordillera para saber cómo está preparándose Argentina para enfrentar este partido ante Chile otros dicen bueno es la estrategia de Gareca de plantear estos temas justo cuando hay un partido tan importante y si yo quiero hacer un poco de historia algo parecido le pasó a él cuando toma Perú que venía una generación que se estaba escapando que se estaba yendo venían jugadores nuevos tuvo que formar una generación nueva la llevó a un mundial y quedó en la historia de ese país y produjo nuevos referentes pero claro para eso se necesitan cuatro años claro que sí y Chile está en proceso de conseguir urgentemente no la génesis podríamos decir no siquiera o sea llevo un par de meses en Gareca ¿cuánto llegó Gareca en marzo? en marzo pero la eliminatoria está en curso no, sí, claro entonces ese es el problema no tiene mucho tiempo no hay tiempo y también lo reconoce en la conferencia no hay tiempo para hacer grandes trabajos considerando que las convocatorias de selección son acotadísimas en términos de tiempo los jugadores empezaron a llegar el fin de semana pero terminaron de llegar el lunes por la mañana y el partido se juega mañana el jueves entonces no hay mucho tiempo para trabajar ni tampoco para darle un estilo a una selección y con eso tiene que trabajar y con eso se tiene que entender Gareca y dar a entender ante los jugadores también que un poco reciban el mensaje y apliquen los conceptos futbolísticos que él pretende imponer y va por el otro lado de la cordillera pero antes démosle un adelanto de formación probable con Gabriel Arias en el arco Mauricio Isla Matías Catalán Pablo Díaz y Tomás Galdámez en la defensa Pablo Díaz va a ser el capitán no está tan claro yo creo que puede ser el guaso puede ser el guaso y si fuese así sería yo creo que por respeto por años también por los años pero por respeto a la trayectoria para decirlo bien claro un bicampeón de América un tipo que fue a un mundial con Chile ¿cuántos clubes? bueno brilló en grandes clubes como la Juventus por ejemplo entonces mérito no le falta entonces decíamos Galdama está la defensa Rodrigo Echeverría Marcelino Núñez y Carlos Palacio en el mediocampo y en la delantera muy probablemente Víctor Dávila Darío Osorio y Eduardo Vargas ¿Bartichotto qué pasó? se lesionó se desgarró una lesión muscular informaron no dieron la magnitud no hay mucho detalle o sea normalmente se habla de lesión en la zona muscular pero no se da la magnitud ahora si se retiró de la convocatoria evidentemente es porque hay algún desgarr ninguna posibilidad de recuperarlo están felices en su club y la otra baja es Diego Valdés y ahí tenemos para escribir un libro porque se luxó el hombro izquierdo luxación acromioclavicular y en el partido de la América el día sábado contra el Club Azul los mexicanos arden porque evidentemente piensan que era innecesario el viaje el jugador vino se presentó acá se chequeó y definitivamente está descartado ¿a qué vino? esa es la pregunta por lo menos la que se hace en los mexicanos Argentina Argentina decía Gareca ayer si me peguen que no esté Messi yo prefiero que no esté Messi yo también cualquiera yo creo ¿no? sí, claro es una preocupación a ver Messi es una preocupación en sí mismo pero Messi también implica armar un dispositivo defensivo en función de lo que pueda hacer dentro del campo no solo con la pelota en los pies también moviéndose por todos los sectores donde trata de buscar contacto con la pelota porque arrastra marca arrastra marca eso en Chile ¿no? y por lo tanto aparte de un referente que captura la atención y en el que los compañeros también descansan los equipos en los que juega Messi cuando es tan complicado le pasa la pelota a Messi y Messi se la arregla sola entonces para es como en el deportivo con usted no, nosotros somos una fuerza colectiva a la obielsa ya entonces permite que brille el resto mañana ¿no? sí, también pero hay que ver cómo se comportan los dos equipos porque recordemos que Chile no va a tener a Alexis Sánchez por ejemplo y en el mismo partido de la Copa América entre Chile y Argentina cuando sale Alexis Chile muestra otra cara yo no digo que producto de que salga Alexis sino que se vio un equipo diferente se vio un equipo más directo un equipo que se preocupaba menos de alimentar a este caudillo que es Sánchez y lo mismo pasaría eventualmente con la Argentina sin Messi ahora si uno mira los nombres que tiene Argentina otra vez no quiero caer en el derrotismo ni mucho menos solamente quiero ser suficientemente objetivo para analizar Argentina tiene nombres para regodearse o sea incluso dentro de los que hay hay reemplazantes para los once iniciales que también son jugadores de altísima jerarquía entonces vamos a ver cómo pasa cómo sale pero por el momento por ejemplo te doy la formación que ha probado con Emiliano Martínez Newell Molina Cristian Romero Germán Pesela y Marco Acuña en la defensa con Rodrigo Depol Leandro Paredes y Enzo Fernández en la mitad y en la delantera con Julián Álvarez Lautaro Martínez y Nico González alternativas por Petzela Lisandro Martínez por Acuña Nicolás Jotamendi por Paredes Alexis McAllister y por González el bueno Giovanni Lochotzo o sea tiene tiene eso es lo que tiene y esa es la diferencia y por eso que a Escalón y Jamal le vamos a escuchar un análisis si mirar al de Careca porque el tipo tiene 40 jugadores de primer claro ¿quién va a ser el capitán? no está claro todavía tampoco buena pregunta yo creo que puede ser el Divo para eso estoy acá ojo puede ser el Divo con las preguntas difíciles no 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 además tuvo el cumpleaños el Divo esta semana así es el mejor arquero de la historia según los argentinos según los argentinos yo no comparto ¿para usted? no para nada el bufón está muy por sobre él no y está muy sobre él no pero el mejor arquero de la historia argentina no sí pero ellos dicen que no el mejor arquero del mejor arquero del mundo quiero decir eso hoy día hoy por hoy sí pero tampoco tampoco de hecho hay que uno empieza a mirar y no definitivamente no porque el rendimiento además que muestra el Divo en la selección con todo con todo digamos el show que hace y todo eso que intimida a los rivales es distinto al que muestra en la liga en la Premier donde juega en el Aston Villa entonces es una consideración medio exagerada pero ya está bien estaquillera la FIFA la bala así que está esto es mañana ¿qué hora? 20 horas ¿y el Deportivo va a estar desde qué hora en el minuto a minuto? no nosotros partimos tempranísimo desde las 7 de la mañana en adelante vamos a estar informando yo creo que un minuto a minuto se va a subir por ahí a las 5 de la tarde 5 de la tarde ya pero desde la mañana vamos a estar informando por supuesto y la fecha completa ¿la de mañana la tiene? aquí no aquí no así que porque me fui por el lado de Chile pero ya está bien eso es lo que dice la pauta es lo que yo estoy pidiendo pero ¿sabe dónde está? siempre he pedido de maíz pero ¿sabe dónde está? ¿dónde está? en el Deportivo ahí está ahí está toda la programación y todas las posibilidades además de ver otros deportes para esperar los respectivos partidos a propósito de otros deportes ¿qué más tiene? de fútbol tenemos ojo con la evolución de Cristóbal Campos que como decías está siendo sometido permanentemente a cirugía todo el mundo del fútbol muy ocupado cuando hablábamos con Lucas su compañero del Deportivo me decía bueno efectivamente estaba en este proceso en este momento su tercera intervención quirúrgica desde que ocurrió este lamentable accidente y después entiendo durante el transcurso del día hubo tres más exacto sí algunas con menos dudas son contras pero va a ser un proceso lento donde seguramente a lo mejor no nos vamos a quedar con seis van a ser hasta ocho cirugías porque todo es muy tan minucioso es milimétrico a esta altura llega a ser milimétrico llega a ser con mucho cuidado de verdad es un trabajo muy importante el que están tratando de hacer ese equipo facultativo el del de la expuesta central para tratar de de alguna manera me imagino yo no sé la gravedad de la lesión Cristian no conozco es complejísima porque tampoco han entregado mucho detalle y hay que tener clara una cosa que hoy por hoy la preocupación de los equipos médicos está puesta sobre la recuperación de la funcionalidad de la extremidad afectada y eso es lo más complejo pero a nivel personal no están pensando en el deportista todavía no 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 para que se entienda están tratando de recuperar a todo el campo persona y todo aquí entonces cada cosa cada paso que vayan dando va a ser significativo en ese sentido después lo deportivo vendrá después y seguramente implicará todos los plazos que que los médicos en esa oportunidad determinen ahora lo importante es que si Campos está recibiendo apoyo transversal de todo el fútbol desde la NFP Universidad de Chile Colo Colo que le ofrecieron un staff médico le ofrecieron también la posibilidad de tratarlo en la clínica en la que normalmente se tratan los deportistas de alto rendimiento bueno en fin hay una cruzada en general respecto de de cómo sobrellevar el momento que vive Campos y también el sindicato de futbolistas que se ha puesto a la derecha del jugador digamos y también le ha ofrecido toda la ayuda y el respaldo suficiente para salir de este momento que es amarguísimo si por donde se le mire una situación muy 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 lamentable la que está viviendo el ex seleccionado nacional eso hay Copa Chile en estas jornadas Guachipato va a jugar ante Imperial Unido pero lo llamativo de eso no es lo que va a pasar hoy es lo que va a pasar en un par de días más cuando Guachipato enfrente en la revancha al equipo de la región de la Araucanía eso al mediodía y seguidito 14-30 se va a medir con los Higgins por el campeonato nacional ¿eso te ha permitido? sí está permitido ha pasado también ¿ah sí? pasó en 1990 con Colo Colo que jugó en un partido a primera hora con Everton harto tiempo para atrás jugó a primera hora con Everton y después contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores ganó los dos partidos Colo Colo eso después de meterme a la biblioteca yo fui a esos dos partidos por eso me acuerdo ah mira sí tenía cuatro años de partida tenía turno no tenía cuatro años ya algo más paralímpico ¿tiene algo de París? no pero hay que destacarlo González que mañana va a estar seguramente despachándote todas las novedades ¿sí? sí él está ahí enfocado está preocupado de eso pero es el acontecer deportivo por lo menos por el día de hoy pero si además tenemos todo lo que va a pasar mañana con esta fecha clasificatoria a ver cómo le va a Chile sí yo tengo pasa siempre antes de ver un partido un margen de esperanza pero también quiero hacer un llamado a la cordura respecto de que por lo menos mañana no es el partido para esperar grandes milagros y el día martes cuando Chile juega contra Bolivia ahí está la obligación de dos cosas primero llenar el nacional hasta la mitad del aforo porque no hay porque estamos castigados segundo comportarse bien los que vayan esto es fundamental porque Chile el equipo o la federación que tiene más castigos por los excesos de los hinchas y tercero obviamente alentar al equipo de Ricardo Carieca que va a necesitar muchísimo del hincha para poder obtener esos tres puntos que ahí sí son obligatorios primero y son vitales las últimas no quiero abusar de tu tiempo primero que todo pero entiendo no entiendo quiero preguntarte ¿hay algo especial en el partido de mañana en Buenos Aires en el Monumental para la selección argentina? tomando cuenta que digo que en algún minuto se habló que iban a hacer una especie de fiesta de no sé si podía estar Di María bueno eso se quedó de lado pero no hay nada especial en la previa va a estar Di María va a estar Di María va a haber un homenaje a Di María pero no van a hacer ese despropósito que implicaba que jugara los primeros 11 minutos como habían planteado en su momento y después en el cambio y que saliera un aplauso y todo eso ya ok alguna vez el Chiquitapia y la Asociación de Fútbol Argentino se comportaron con seriedad así que hay que reconocer eso también que en alguna medida respetaron la importancia la trascendencia que tiene un partido eliminatorio y no hicieron un circo en ese encuentro muy bien Cristian González periodista del Deportivo mi amigo personal muchas gracias por la decisión que usted vaya muy bien nos vemos que esté muy bien 11 de la mañana con 26 minutos estamos desde la reacción de la tercera en esta jornada de día miércoles 4 de septiembre me indica director si estamos en condiciones de seguir con lo que habíamos planteado la posibilidad de conversar por cierto a esta hora de la mañana con el diputado del Partido Comunista Luis Cuello quien entiendo ya tenemos a la distancia de manera remota ¿qué tal diputado? ¿cómo le va? muchas gracias por estar junto a nosotros acá antes de la reacción de la tercera ¿cómo está Rodrigo? muchas gracias a usted por la invitación no, gracias a usted por permitirnos conversar primero que todo diputado y por atendernos en esta mañana donde hay muchas cosas que se están conversando en el Congreso hay harto trabajo ahí en materia legislativa de la noche una reunión hasta tarde en Cerro Castillo de las comisiones de seguridad vamos a entrar en ese tema pero antes hoy día es 4 de septiembre diputado y hay momentos de reflexión a propósito de lo que pasó hace dos años se cumplen dos años del triunfo del rechazo de aquella idea de establecer un cambio en la constitución del país que no prosperó y que de alguna manera me imagino hay una reflexión la suya dos años después de aquello ¿cuál es? Bueno, yo creo que hay muchos componentes que muchos factores que influyeron en el triunfo del rechazo en que se rechazara la propuesta constitucional es difícil determinar cuál pesa más que otro pero sin duda alguna que hay un aspecto que tiene que ver con el desarrollo de la convención yo creo que en definitiva a ver las causas del estallido social y el inicio del proceso constitucional se encuentran y uno las puede identificar en la desigualdad material en la desigualdad de condiciones de vida de las personas del pueblo chileno y por lo tanto creo que el origen del estallido tenía que ver justamente con las condiciones materiales de existencia de la gente las condiciones materiales en términos de la falta de una jubilación digna de salud de educación y por lo tanto creo que de alguna forma el desarrollo de la convención creo que no estuvo tan marcado por ese origen creo que adquirió tal vez otros debates tal vez adquirió más peso y eso de alguna forma creo que provocó alguna distancia creo que hay que ser autorítico con eso pero sin duda que también hubo otro factor que es el juego más bien o la influencia de los poderes económicos y políticos que no estaban de acuerdo siquiera con superar la constitución del 80 y al respecto creo que hubo una fuerte campaña incluso antes de que saliera el texto constitucional para echar abajo para tumbar para derrumbar el proceso constitucional y para qué decir durante la campaña del plebiscito donde se vertieron y se invirtió mucho dinero además en toda clase de falsedades que permeaban a la gente yo particularmente estuve haciendo campañas estuve comerciando con muchas personas y la verdad es que había muchos mitos que se instalaron digamos a fuerza de plantearlos en debate público en las redes sociales por ejemplo yo muchas veces me encontraba con personas que decían yo estoy de acuerdo con la nueva constitución pero no quiero que me quiten la casa entonces ese tipo de mitos se instaló y sobre todo en sectores populares y de alguna forma también creo que explica la votación obviamente no es el único factor pero sí hay muchos factores que influyeron en el plebiscito pero creo que la lección más importante es que las causas del origen del proceso constituyente no han sido abordadas aún o sea es una deuda pendiente del Estado eso quiero preguntarle porque usted me menciona cosas que estoy hablando en la previa del plebiscito por cierto el 4 de septiembre hace dos años tenía que ver con un ímpetu bien transformador con el cual se instaló este gobierno mi pregunta diputado Cuello es que este gobierno desde esa fecha hasta hoy cambió ese ímpetu de transformador de transformación con el que se instaló cuando llegó al gobierno usted cree que ha cambiado eso yo creo que lo que ocurrió en el plebiscito sin duda que tuvo un efecto en términos de que generó un giro en la agenda o tal vez un debilitamiento de una subjetividad de un impulso transformado yo creo que eso es cierto es así porque desde luego que esto también influyó en otras condiciones no solamente en el gobierno sino que también influyó por ejemplo en el movimiento social desde ahí en adelante le ha costado al movimiento social levantarse ser un actor relevante como lo fue durante el estallido social y por lo tanto eso al mismo tiempo influye de igual modo en la velocidad o la profundidad de las transformaciones y desde luego que la distribución de fuerza en el parlamento ha sido un escollo importante para poder avanzar en el programa de gobierno ahora yo creo que el gobierno sin duda pese a los cambios de agenda ha mantenido ese impulso transformador claro con algunas variaciones que tienen que ver con fenómenos que han surgido con mucha fuerza con posterioridad al triunfo como la crisis de seguridad pública y también con lo que ocurrió en el previsito pero en definitiva sí hemos podido avanzar en cuestiones que son relevantes para la gente como por ejemplo la jornada laboral de 40 horas la política del litio es decir creo que se han mantenido compromisos que son significativos pero claro quedan muchas deudas que avanzar en la reforma a las pensiones que dicho sea paso también fue una de las grandes demandas es que yo creo que toca un punto importante usted diputado a propósito de lo mismo porque claro uno puede decir bueno lo del litio lo que tiene que ver con la ley de 40 horas son proyectos específicos de algunos temas que por cierto se valoran y me imagino que dentro del gobierno dicen bueno son algunos de los logros que hemos conseguido en este tiempo que llevamos gobernando pero en la antesala se hablaron de muchas reformas se verbalizaron muchas reformas que se pretendían instalar y convendrá conmigo que muchas de esas hoy día no están siquiera en la discusión general del país ¿no? es que por ejemplo pensemos en lo que ocurrió Rodrigo con la reforma tributaria y como en el fondo se vincula lo que planteo respecto de de la a ver de la menor intensidad en las movilizaciones en el movimiento social y como eso también se refleja en lo institucional distinto hubiera sido discutir una reforma tributaria donde se involucrara a la sociedad civil en términos de saber que se iba a financiar con esa reforma tributaria y con condiciones de movilización a lo que ocurrió es decir es distinto discutir un proyecto en el parlamento con una marcha multitudinaria en la calle que hacerlo entre cuatro paredes entonces eso siendo que influyó y ahí la derecha tuvo la digamos la impuso su mayoría constituyó apoyos desde el centro para rechazar esa reforma tributaria que era un aspecto fundamental claro hoy día esto se ha transformado en un pacto fiscal que igualmente va a recaudar recursos pero claro perdió la fuerza inicial pero igualmente hay que tenemos el deber nosotros de avanzar con ese pacto fiscal déjeme interrumpir un minuto diputado porque me parece interesante lo que usted plantea dice es muy diferente legislar discutir una reforma tributaria como el ejemplo que usted pone con gente en la calle que sin gente en la calle ¿dónde se perdió aquello? en ese minuto de su sector cuando se impulsaba la posibilidad de que además hubiese un impulso social para sacar adelante las reformas ¿por qué se perdió aquello? bueno yo creo que es un proceso casi casi natural en qué sentido yo creo que los movimientos sociales tienen también sus tiempos sus momentos de mayor presencia intensidad incidencia y claro el estallido social y todo el proceso de movilizaciones fue un periodo de gran energía de gran energía de involucramiento de la sociedad de la sociedad civil en las decisiones políticas en un proceso que se vería como un proceso de transformaciones que veíamos todos con mucho optimismo con mucha esperanza y claro yo creo que en definitiva eso fue de algún modo decayendo y son procesos que cuesta tiempo que se reactiven entonces creo que tiene que ver con eso también por supuesto con la emergencia de la ultraderecha recordemos que en la propia elección presidencial la figura de Kass que es un candidato de la extrema derecha logró un importante apoyo entonces fueron corriendo fenómenos que de alguna forma también se cruzaron con la asunción del gobierno del presidente Boric al mismo tiempo que claro hay que decir que la elección de la segunda vuelta presidencial no coincidió desde el punto de vista de la distribución de las fuerzas con lo que ocurrió en el parlamento y eso claramente ha marcado el rumbo a este gobierno además de una actitud muy obstruccionista de la derecha pero también quiero decir que recordemos que a propósito del plebiscito que cuando fue el estallido social muchos sectores conservadores y empresariales plantearon que era el momento de dejar atrás los privilegios que incluso Luxic planteó por ejemplo estar de acuerdo con el impuesto a los superricos nada de eso pasó finalmente la derecha acá en el parlamento ha sido una correa transmisora de los intereses de los grandes grupos empresariales y se ha puesto cualquier transformación que implique que los que tienen más aportes más para proveer igualdad y proveer también paz social ¿Y cuál es la explicación diputado Cuello respecto a este desacople de esa ebullición social en las calles por algún momento que fue despegándose de temas tan importantes como por ejemplo lo que usted plantea la reforma tributaria ¿Por qué dejamos de ver ese ímpetu social si usted quiere en las calles ya ha instalado este gobierno? Es una reflexión más larga que hay que hacer yo creo que en definitiva también lo que la gente quiere ver es lograr resultados concretos y tal vez cuando se van distanciando estos resultados concretos que deberían ser un producto de la política digo la política en el amplio sentido la política en las instituciones o sea en el parlamento en el gobierno pero también la política que se ejerce en las distintas organizaciones en los sindicatos entonces cuando a veces esos resultados no vienen de la mano o no vienen como una consecuencia de la lucha social claro eso sin duda a veces provoca algo de desesperanza ¿Y usted diputado echa de menos esas movilizaciones hoy por hoy? Yo creo que eso es un factor y no es que a mi juicio yo lo planteé en un momento a principio del año y fue algo polémico algunos sectores me criticaron me dijeron que era responsable y no la verdad es que la política se ejerce tanto en el ámbito institucional como también en la sociedad civil entonces yo no veo nada negativo al respecto al contrario yo creo que es importante que la democracia se nutra también de la participación ciudadana y eso a eso me refiero con movilización y eso tiene muchas formas de expresiones no solamente marcha o sea hay un repertorio de acción del movimiento social que permite incidir en las políticas públicas por ejemplo acá se ha legislado en este gobierno sobre una ley de conciliación de la vida laboral y la familia eso fue producto tal vez de ciertos grupos de familias de ONG que muy activamente hablaron con parlamentarios o sea en el fondo hicieron política y eso es positivo eso es sano para la democracia cuando la política se nutre también de la acción de la sociedad y no queda enclaustrada no queda solamente como una actividad de una elite desde la reacción de la tercera estamos conversando con el diputado del partido comunista Luis Coello diputado permíteme cambiarlo de tema ¿ha tenido o tuvo la oportunidad de visitar en su domicilio al exalcalde de Recoleta Daniel Jaube? no, no no tenía la oportunidad de hacerlo ahora yo creo que lo que ocurrió con la resolución que dictó la jueza me parece que es un avance puesto que lo que hizo fue terminar con una medida cautelar una presión preventiva que siempre nosotros hemos considerado muy injusta muy desproporcionada y también además innecesaria recordemos que la presión preventiva tiene que ver también con asegurar los fines del procedimiento y en este caso siempre el alcalde Jaube ha estado disponible para entregar todo lo antecedente ha abierto sus cuentas bancarias es decir creo que ha prestado toda la colaboración ¿Le parece el arresto domiciliario total más proporcionado como cautelar? a ver yo creo que es un paso pero a mi juicio yo creo que a ver incluso esta medida de arresto domiciliario que es una restricción de libertad creo que también que es innecesaria yo creo que en definitiva claro pero lo positivo es que se está desescalando una medida que claramente era injusta que fue muy prolongada 90 días creo que a todas luces excesivo y por lo tanto yo espero que en el futuro también se pueda revisar esa medida actual para que el alcalde pueda estar en libertad como creo que a mi juicio es lo correcto y lo justo déjeme llevarlo a otros temas también diputado a raíz de lo que hemos visto en el último tiempo respecto a situaciones que ha pasado con el alcalde Jado también con Venezuela pero antes la última del alcalde Jado ¿usted cree que él puede ser o volver a ser alcalde de Recolet? bueno yo lo que lo que estimo y lo que lo que confío es que el proceso judicial permita que se deje sentada se establezca la inocencia del alcalde Daniel Jado respecto de los cargos que se le están imputando yo creo que el alcalde además tiene un apoyo muy importante que viene por sus acciones y las acciones tienen que ver con la política de servicios populares que han permitido a muchas personas cambiar su vida en el sentido que han accedido a bienes a servicios que antes les eran prohibidos prácticamente por una cuestión económica entonces una persona que hoy día puede acceder a unos anteojos a bajo precio a medicamentos a audífonos claramente cambia su vida ahora dicho eso ¿a usted le gustaría volver a verlo sentado en el municipio? bueno eso es parte de las decisiones que tiene que tomar el alcalde Jado respecto de su futuro político pero creo que le ha dejado un enorme legado en el municipio que además ha sido replicado en muchos otros municipios de Chile ¿qué le parece que se haya decretado una orden de detención contra Edmundo González por parte de Venezuela? a ver lo primero para poner las cosas en contexto situarlas en contexto yo creo que es importante decir yo ahí adcribo sin mover ni una coma de lo que ha dicho mi partido el Partido Comunista en una declaración pública de la Comisión Política en el sentido que lo que nosotros esperamos que este proceso a partir de los reparos que se han formulado se inicie o más bien se exhiban se transparente el desglose de las actas del proceso electoral y que además eso pueda ser verificado por un organismo independiente imparcial como han sugerido varios países como Colombia y Brasil yo creo que eso es necesario ahora bien respecto a su pregunta yo creo que acá lo importante es encontrar una salida hay un conflicto claramente un conflicto grave un conflicto político social y debe encontrarse una salida democrática pacífica y a mi juicio claro digamos esta orden creo que no contribuye en ese sentido no contribuye a encontrar una salida de conflicto que tenga esa característica ¿cuánto lo representan diputado Güell a usted las declaraciones de Carmen Hertz respecto a situaciones que tienen que ver con Venezuela por ejemplo con la libertad de expresión que ella decía que no existe en ese país a diferencia de Chile que hablaba también de violaciones de los derechos humanos más importante en Perú que en Venezuela ¿cuántos se acercan a la definición que usted tiene respecto por ejemplo a los derechos humanos las palabras de Carmen Hertz? Sí, ahora yo no estoy seguro que la comparación que sea tan fiel como se describe lo que ha dicho la diputada Hertz ¿cuál por ejemplo? pero creo que a ver en materia de derechos humanos yo creo que lo que a ver lo que importa acá es también ser abrir un debate un debate que sea un poquito más franco y que comprenda también otras realidades puesto que a veces se se invisibiliza lo que ocurre en otros países como Perú es cierto que en Perú hoy día hay un gobierno de facto está encerrado está encarcelado el expresidente que fue electo y la asunción de la presidenta de facto Dina Duarte bueno ella carga con 50 muertos que producto de la represión en las protestas una vez que asumió entonces esa es la realidad entonces si vamos a hacer un debate abierto pensemos también por ejemplo que ocurre con Estados Unidos que ha mantenido durante más de 20 años un campo de concentración donde tortura a prisioneros y eso lo ha hecho 20 años y está acreditado entonces creo que acá hay que sentar un principio y nuestro principio es que nosotros promovemos el respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo y eso incluye también por supuesto a Venezuela y para usted Venezuela una dictadura diputada yo de verdad creo que no no es a ver no contribuye al debate ni contribuye tampoco a aportar una salida democrática y pacífica estar calificando o no tal régimen político por eso que hablo que en definitiva si uno piensa en otras realidades también uno podría preguntarse ¿qué pasa en Perú? es una democracia ¿entonces no contribuye al debate a la definición que su presidente su propio partido Lautaro Carbona hace justamente de Venezuela respecto a cuando él dice que no le parece que es una dictadura? no lo que digo yo es que la discusión en torno a la calificación de los sistemas políticos a mi juicio creo que a ver no es lo más relevante y por eso que hablo de la contribución al debate yo creo que lo importante acá es que las naciones del mundo la comunidad internacional contribuya a una salida de la crisis y que tenga esas características que en definitiva sea pacífica que sea democrática que se respete la soberanía popular y lo pertinente que se permita también el desglose de la información y la verificación yo creo que eso es muy relevante y que tampoco se imponga una decisión que significa una injerencia ilegítima es decir esto que se planteó en un momento de reconocer a González como presidente también obviamente que no tiene sentido es absurdo es repetir lo que pasó con Guaidó que llegó una situación muy ridícula acá en Chile incluso había una embajadora de una persona eso nunca había ocurrido una embajadora de Guaidó entonces claro esa tampoco es la salida pero sí en definitiva lo que hay que buscar y creo que desde ese punto de vista la contribución que ha hecho por ejemplo Colombia y Brasil ha sido bastante importante pero dentro esperamos que eso pero dentro de sus un correlato en la realidad por el bien de los venezolanos pero dentro de sus definiciones diputado ¿es Venezuela una dictadura hoy por hoy como está se acerca no se acerca no lo escucho ¿ahora sí me escucha? ahí sí le digo dentro de sus definiciones diputado hoy día Venezuela tal cual como está bajo el régimen de Maduro ¿se acerca o no se acerca a hacer una dictadura? insisto yo prefiero no entrar en esa discusión de la calificación del régimen político pero sin duda que creo que creo que se dio claro en el sentido que hoy día existen reparos existen situaciones que es necesario de resolver y que han generado un conflicto que es bastante importante y que afecta sin duda a toda la región ¿y libertad de expresión hay en Venezuela hoy día? yo creo que no yo creo que a ver la comparación que se ha hecho y ahí me hago cargo porque más que hacer una comparación yo creo que hay que evaluar la libertad de expresión en el continente y eso implica varias dimensiones por lo pronto claro cuando se detienen periodistas eso sin duda que constituye una afectación a la libertad de expresión sin ninguna duda y eso es muy preocupante y eso lo ha hecho Venezuela ¿no? eso ocurrió efectivamente y en el caso del panorama regional de libertad de expresión yo por eso me refería a que las palabras de diputados más bien apuntaban a otra cosa apuntaban a que en Chile y también lo dijo el presidente del partido el doctor Carmona en Chile también hay otro tipo de afectación de libertad de expresión acá no se detienen periodistas pero hay una dimensión colectiva de la libertad de expresión que sí debe ser examinada con digamos con una mirada un poco más amplia y más franca más sincera que tiene que ver con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es decir hoy día claro si uno desde el punto de vista ideológico y es sincero al respecto claro la gran la mayor parte de los grandes medios de comunicación los que inciden más en la población los que tienen más impacto de masa claramente están identificados con una mirada una mirada de la sociedad una mirada de la economía es decir una postura ideológica determinada entonces creo que también hay que ser sincerar un poco ese debate y creo que a eso se ha apuntado con esto yo creo que no hay que tampoco evadir los temas o plantearlos como un tabú no quiero quitarle más tiempo diputado Cuello quiero hacerle la última a propósito de un tema que se está generando que está en ebullición que tiene que ver con el caso audio hay algunos de sus pares que están llevando adelante la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro de la corte suprema Jean Pierre Matos usted es partidario de avanzar con eso yo quisiera primero antes de pronunciarse adoptar una opción examinar y leer los argumentos de un evento de la acusación constitucional ahora claramente el ministro Matos ha dado versiones que son contradictorias respecto a su vínculo con Hermosilla y su llegada a la corte suprema y nosotros por lo menos lo que estamos impulsando acá en la cámara ya logramos las firmas para una sesión especial que se va a realizar la próxima semana hemos invitado al ex ministro Andrés Chadwick para que comparezca y pueda explicar el financiamiento de la defensa de la acusación constitucional yo espero en este momento están sesionando los comités yo espero que la UDI dé el acuerdo para permitir que el ex ministro Chadwick comparezca en la sala y por supuesto de las explicaciones del caso pues esto nos parece muy grave que además se le haya mencionado a Chadwick también a propósito de la intervención del ex fiscal Manuel Guerra en el cierre del caso 20 yo creo que esto es una caja pandora se conoce muy poco hasta ahora pero lo que se está divulgando que viene de los audios del caso Hermosilla es bastante grave y involucra sobre todo aquellas causas judiciales que involucraban a personeros del gobierno anterior del gobierno Sebastián Piñera bien pues el diputado del partido comunista Luis Cuello conversando a esta hora del día con desde la reacción de la tercera diputado muchas gracias por su tiempo suerte para lo que resta de la jornada y que esté muy bien a usted Rodrigo muchas gracias igualmente que esté muy bien 11 de la mañana con 49 minutos nos vamos a hacer una pausa antes de la reacción de la tercera y al regreso Francisco Aravena toma la conducción para hablar entre otras cosas del premio nacional de literatura aquí antes de la reacción de la tercera pausa y ya volvemos un lugar en Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá piensen que la vez pasada a esta altura del año del partido el nombre de Gabriel Boric no existía todavía yo creo que hay mucho camino por andar en la sala de redacción ocurren todas las cosas nosotros conocimos una dictadura cuando se hace una asociación están blanqueando la dictadura o estamos con el gobierno de Boric o estamos con el gobierno de Maduro es la esencia del periodismo la importancia de la información la propia ministra Toa dijo que ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el PC claro ella ha expresado esa opinión yo creo que es bueno que lo converse con la directiva del partido comunista está la noticia la contingencia los reportajes a fondo y la cultura me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile vamos a esta altura que de un partido en particular creo que es imprescindible que ella muestre una voluntad de poder o sea yo quiero hacer esto por el bien de Chile mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora le dijimos desde el principio al gobierno hay que integrar a las policías y además integrar la inteligencia de las fuerzas armadas en esto ¿siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en estas materias? siento que aún le falta más liderazgo siento que le falta golpear la mesa en la sala de redacción está presente cada acontecimiento importante y la satisfacción de hacer bien nuestro trabajo y llevarlo a todas las personas 11.52 de la mañana y ya continuamos haciendo desde la redacción aquí en la tercera y tal como anunciaba Rodrigo Álvarez hace un minuto vamos a hablar del premio nacional de literatura que ha sido anunciado recién por el ministerio de las culturas el premio ha recaído en la poeta Elvira Hernández y para adentrarnos más en los detalles del premio y la obra de Elvira Hernández ya estamos al teléfono con Pablo Retamal periodista de Culto de la Tercera ¿cómo estás Pablo? Hola, hola ¿cómo estáis? Cuéntanos ¿era esperable que Elvira Hernández obtuviera el premio? Mira Elvira la verdad es que ella fue candidata en el 2018 cuando lo obtuvo no, 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 2020 perdón cuando lo obtuvo el licorio Chihuahua Ella fue candidata esa vez junto con Rosario Muñoz junto con también Merenguer que ya falleció entonces era un hombre que había quedado de alguna forma en la retina y el presidente Ariel Boric alguna vez la mencionó en algún de sus discursos mencionó un poema de ella entonces lo más lo esperable era que ganara una mujer más que este gobierno tiene este discurso de feminismo de reivindicar al trabajo de las mujeres ya se le dio el premio anterior también durante este gobierno el 2020 iba a Riviera de Talía entonces era como se esperaba que fuera una mujer en esta oportunidad y había tres candidatas más o menos potentes que eran bueno Elvira Hernández Rosario Muñoz de nuevo y Teresa Calderón y me parece que la lección de Elvira Hernández a mi juicio es una lección absolutamente correcta en la lección que uno puede decir que fue un acierto una poeta de regiones Elvira Hernández de Leo es la segunda poeta chilena que él obtiene después de Gabriel Amistral ¿en serio? vaya sí Gabriel Amistral lo obtuvo en la década del 50 o sea Gabriel Amistral primero obtuvo el Nobel de Literatura en 1945 y después le dio el premio nacional es una cuestión que le daba vergüenza le daba le daba vergüenza a Chile y desde ahí terminó el 150 y tanto que no recuerdo cuál es la fecha pero fue la década del 50 no había ganado esta poeta mujer mira o sea es increíble es muy simbólico el premio se le preguntó a eso Elvira Hernández que ella llegó en persona a recibir el premio acá la del de que no sea donde no estamos donde estoy yo y estaba bueno bastante emocionada y le preguntaron de eso y ella decía que todos somos defendientes de Gabriel Amistral al fondo también se conoce un poco el legado y la influencia que ha tenido de Gabriel Amistral en la poesía chilena digamos claro la última mujer que lo había recibido antes de Elvira Hernández fue en el 2018 cuando fue llamar al TIT que es narradora digamos narrativa claro recordemos que el premio se entrega bien anualmente y se va alternando entre narrativa y poesía ¿verdad? así es así es y Elvira Hernández me parece que un nombre potente un nombre que es importante en la poesía chilena que ha tenido muchas publicaciones y su primera publicación todavía se excula mucho que es La bandera de Chile que es un poema que ella hizo en los 80 que se publicó en los 90 pero se exculó en los 80 en buena clandestina Elvira Hernández parte de una generación súper talentosa de poesía en los 80 en los 80 surgió una muy influyente poesía chilena está Malurriola que también falleció hace muy poco el cambio de Diego Maqueira en el caso López Raúl Zurira la misma la misma de Amel Altid Rodrigo Lira una generación que ochentera que le dio mucho mucho chile Elvira Hernández se inscribe dentro de ese panorama y también dentro con una poesía bastante crítica pero también una poesía que tiene momentos bastante íntimos bastante precioso digamos puedo decir que antes de la ceremonia se conectó nada menos que el presidente Boric se conectó de manera remota digamos frente a su celular digamos bueno lo llamó la milcha redondo Boric contestó la llamada y destacó un libro que se llama Aves de Paso demostrando que efectivamente lo le había leído y da prueba un poco de la transversalidad que ha alcanzado el Vira Hernández acá va a incomodar el Boric que digamos lo es un lector y todo pero que tiene tantos años la conozca da prueba de que es una poesía que se ha mantenido súper vigente ¿Qué es lo último que ha publicado Elvira Hernández? Hace poco bueno Elvira Hernández publicó una antología que se llamaba Los trabajos de las noches con Lumen eso entiendo que fue por el 2020 por ahí también un libro que se llama Santiago Guaria que pone edición UDB y también se ha registrado hace muy poco de hecho La Bandera de Chile por Iberal Cuneta hace muy poco el año pasado es un poema que es un poema que yo creo que todos tenemos que basarte de leer porque es un poema que es muy curioso porque refacciona en torno a La Bandera de Chile y sale con un discurso súper crítico súper reflexivo en torno a La Bandera de Chile y ella yo le pregunté de hecho tuve emoción de preguntarle sobre ese poema ahora y me decía que estaba todavía sorprendida de cómo seguía circulando ese libro que yo lo había hecho simplemente por hacerlo y que una vez que se publica el libro ya le pertenece a los lectores Pablo Retamal estamos conversando con Pablo Retamal periodista de culto de La Tercera a propósito del anuncio del Premio Nacional de Literatura 2024 a la poeta Elvira Hernández detallemos un poco Pablo en qué consiste el Premio Nacional en sí mismo que entregan un diploma un monto único que es un poco más de cerca de 7 millones de pesos más o menos porque esto varía todos los años con el tema varía por el IPC digamos entonces más o menos por ahí y además una pensión anual una pensión de por vida digamos que son cerca de 20 UTM perfecto que más o menos un millón 300 más o menos por ahí eso se reajusta con la UTM de enero de cada año perfecto no se reajusta mensualmente se reajusta con la UTM de enero de cada año y según se calcula en enero de este año es más o menos más o menos un millón 300 mil pesos eso es lo que tiene por eso que eso implica también que los ganadores generalmente son más bien veteranos son más o menos de edad digamos exacto Pablo recordemos que tú estás al contacto del teléfono porque estás justamente en la Biblioteca Nacional cuéntanos un poco de cómo fue toda la ceremonia mencionaste el tema del llamado del presidente pero en general cómo estuvo el ambiente Elvira Hernández llega ya sabiendo que es ganadora del premio me imagino ¿no? entiendo que sí ella llegó pasa a ser algo que bueno yo pocas veces he visto que llega el ganador en persona a recibirlo claro las veces espera por vía zoom vía telemática se le avisaba a la persona que había ganado pero ahora no con su cuarto más o menos le dicen a la prensa que entra a la sala una sala que está en el segundo piso en la Biblioteca Nacional donde estaba reunido el jurado el jurado hay que decirlo no es que el jurado delibere una semana no, delibere el mismo se juntó hoy día en la mañana y delibere hoy mismo y esto es totalmente espontáneo digamos para que la gente entienda la casa no es que lleve un mes el jurado pensando en el premio el jurado se le reunió hoy y delibere hoy entonces en el jurado había gente importante por ejemplo el poeta Carlos Cocinia tuvo otro nombre tremendo Hernández de la Llec que fue el último ganador la escritora Nona Fernández también estaba el jurado y es que este año el jurado tuvo una mayoría de mujeres hubo cinco mujeres con dos hombres los dos hombres eran Carlos Cocinia y Hernández de Delir y el resto la ministra la ministra Arredondo la rectora de Vez la rectora de la ONCE también Elis Araya Elis Araya también tenemos el Nona Fernández entonces había una mayoría de mujeres entonces eso como que hacía presagiar que podía ser una mujer la ganadora y efectivamente fue así creo que bueno entró Elvira Hernández nos avisaron de que iba a llegar en persona y entra Elvira Hernández y costó un poco porque Elvira es chiquitita no es una persona muy alta y costó un poco verla pero a ver la vimos Elvira Hernández fue inconfundible digamos fue inconfundible y estaba súper emocionada entró a la sala cuando ya se había hecho para la prensa el anuncio sí entonces ya estaba esperando la prensa básicamente y ahí entra y sigue muy emocionado yo le he estado he estado con ella no la he visto nunca sí estaba muy emocionada y bueno el premio la notifico oficialmente de la ministra redondo habla la rectora de Benz después después habla un poco Elvira agradece el premio y después le llama al presidente Boric digamos después recién le llamaba al presidente Boric y Boric súper emocionado también y le cita y le cita el libro de paso que es un libro que él citó antes alguna vez perfecto fue más o menos así después para hacer unas preguntas a la prensa donde nosotros tuvimos que preguntarle por su libro La bandera de Chile que Carlos Lanza tiene hasta hoy digamos considerando que viene la fiesta de la vuelta de la esquina bueno claro así que en fin fue una ceremonia bien emotiva bueno siempre son emotivas pero esta fue particularmente emotiva porque insisto Elvira Hernández es la segunda poeta que gana después de Gabriela Michal o sea imagínate es una sucede en Gabriela Michal como poeta de ganador del premio es así de importante digamos es bonito claro y en las palabras que que dijo Elvira Hernández que ¿por qué lado se fue? fue básicamente por el lado de que a ver ella al principio partió diciendo muy buenos días para mí y se fue por el lado de que una vez cuando una vez ella publica sus libros ya le pertenece a los lectores que nunca se ha dedicado a a pensar mucho más cuando un libro sale digamos de que su obra existió mucho en esto su obra le pertenece a los lectores a quienes la han leído a quienes la han difundido su trabajo a quienes la han comentado y que ella simplemente tiene que escribir básicamente y se fue por ese lado fue como que su obra ya como que destacó mucho eso la literatura Enrique Lin decía que la literatura era un ejercicio colectivo yo creo que Elvira Hernández pensaba mucho en eso también de hecho es una influencia en la que conoce a Elvira Hernández hay unas fotos de ellos justo en los 80 y es parte de una generación bien talentosa y una generación bien rica en cuanto a literariamente que tiene en los 80 cuando había un apagón cultural en la dictadura surgió entre las sombras entre los márgenes de una generación de poetas bien destacadas y Elvira Hernández parte de eso Perfecto Pablo Retamal periodista de Pulso desde la Biblioteca Nacional donde se acaba de anunciar la entrega del Premio Nacional de la Literatura a la poeta Elvira Hernández Muchísimas gracias Pablo por este contacto Gracias a ti Pancho Que estés bien Son las 12 del día con 3 minutos vamos a cambiar de tema vamos a ir a los temas científicos para hablar de una historia fascinante que pasa lleva o llevará entiendo dentro no hemos subido la nota ¿no? ¿si? ya la subimos estamos con Francisco Corbalán periodista de que pasa de la tercera para hablar sobre Lucy nuestro antepasado más famoso más célebre un Astrolopithecus ¿lo dije bien? Astrolopithecus Aparecis Exactamente es decir como nuestra como la especie que se cree que es la precedente del Homo sapiens ¿no? Claro como si seguimos el árbol genealógico ¿correcto? Claro bueno el Astrolopithecus Aparecis es una de los homínidos que se descubrió hace ya 50 años este 2024 se cumplen 50 años y bueno fue un precedente también a todos los estudios de 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 cómo se desarrolló la evolución del ser humano a partir de estos homínidos que fueron los primeros por decir chimpancés que se pusieron de pie Claro los primeros bípedos Exacto exacto y bueno hay una historia fascinante que nosotros pudimos reportear en qué pasa logramos hablar con la persona que hizo este hallazgo en el 1974 un paleontólogo llamado Donald Johansson y bueno nos pudo transmitir esa esa emoción aunque hayan pasado ya medio siglo de haber hecho este hallazgo tan grande para para la ciencia y también para el desarrollo del ser humano Claro en una en una expedición que entiendo era multinacional había franceses había norteamericanos Mira lo tengo acá bueno fue era comandado por Donald Johansson también estaba Ibs Coppens y también Tim White pero era un equipo era un equipo bastante grande alrededor de una veintena de personas que hacen estas expediciones estaban en una zona que se llamaba el Triángulo de Afar en Etiopía donde se presumía que vivía esta esta gente aproximadamente estamos hablando hace tres millones de años atrás eso también es súper importante porque luego del descubrimiento de este homínido se puede entender que el Australopithecus afaresi vivió alrededor de un millón de años en la tierra que son cinco veces más lo que ha vivido el Homo sapiens acá entonces claro no es no es una especie que haya pasado como sin pera ni gloria sino que tuvo una gran importancia en su desarrollo en esa zona ahora hablemos un poco de que se encuentra específicamente entiendo que es como el 40% del esqueleto ¿no? sí mira bueno en palabras de Johansson que tuve la oportunidad de hablar con él fue un poco fortuito un poco también una coincidencia que estaban en el sitio de exploración encontrando algunos fósiles de antílopes de bovinos que se yo cuando ya estaban por cerrar la jornada me cuenta Johansson que mira como sobre su hombro y ve una pequeña fracción de un hueso del cúbito del codo emergiendo de la tierra y ahí empiezan a escarbar y dan con este fósil de un espécimen femenino de alrededor de bueno encuentran aproximadamente el 40% del esqueleto y bueno y después de eso se pudo descubrir que pertenecía como decía a un espécimen femenino que medía aproximadamente un metro diez de alto pesaba no sé a lo largo de 27 kilos en vida y empezó a dar esta luz de cómo vivía esta especie hace 3 millones de años atrás y ellos logran determinar por estos fragmentos que encuentran que efectivamente este espécimen era bípedo claro descubren por el tamaño de los huesos también el desarrollo de cierta morfología de la josa menta pudieron encontrar que eran bípedos también pudieron encontrar que bueno según el volumen del cráneo era similar al de un chimpancé otra cosa también muy importante es que pudieron determinar que se trataba de un espécimen adulto porque tenía las muelas del juicio ya erupcionadas perfecto entonces claro eso logró determinar conocer un poco más a este personaje que es un personaje en sí mismo que después bautizan como Lucy y lo bautizan por la canción de los Beatles sí es una historia súper entretenida entender cómo se da un hallazgo de esta importancia y cómo ellos también lo asumen sobre la marcha porque era algo que no vieron venir en cierto sentido y lo que me contaba Johansson era que ya en la celebración de cuando descubrieron esto se preguntaban y cómo le vamos a poner porque es muy difícil llegar a un punto de decir le podemos poner quizás como el nombre de algún hijo y la gente no había una entonces justo en ese lugar de celebración estaba sonando la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds y claro y alguien preguntó ¿y por qué no le dices Lucy? ¿por qué no le ponemos Lucy? y no es que haya quedado como un bautizo oficial en ese momento pero de a poco empezaron a hablar como oye mira aquí tengo la mandíbula de Lucy oye vamos a explorar más el sitio de Lucy entonces ya quedó como Lucy ¿tenían conciencia en ese minuto de la importancia de lo que habían descubierto? en cierto sentido sí pero también la dimensión de este hallazgo también se fue dando con el desarrollo del estudio de Lucy o sea si bien fue hace 50 años también hay que pensar que en este último medio siglo el entendimiento sobre los homínidos ha tenido un avance muy grande y las técnicas también ¿no? y las técnicas claro las técnicas también por ejemplo no sé se pudo determinar que bueno hasta ese momento para poder dimensionar un poco la importancia del hallazgo se sabía que los homínidos o humanos o homo sapiens previos a nosotros rondaban cerca de los 30 mil años con el hombre de Cromañón también estaban las evidencias de las cuevas de Altamira en España entonces claro hasta ese momento se creía que el ser humano había evolucionado desde Europa y este descubrimiento vino a de alguna forma a golpear el tablero y a decir no, esto pasó en África mucho antes de lo que creíamos estamos hablando de una especie de hace claro 3 millones versus el homo sapiens que ha vivido entre 200 y 250 mil años desde África entonces empieza la dispersión exacto de nuestro antepasado por así decirlo ahora ¿está retirado Johansson? no bueno Johansson es una persona que claro al momento de contactarlo tuvimos esa duda también estar activo y una persona que está muy activa en torno al estudio que hizo al legado también que implica esto bueno él actualmente tiene 81 años y hace poco hizo un viaje a Etiopía que es donde donde está esta José Mientas de Lucy para reencontrarse también con su hallazgo y bueno y él tiene un instituto que está en la Universidad del Estado de Arizona que se llama el Instituto de Orígenes Humanos que también hacen aparte de otros estudios para seguir entendiendo sobre este homínido y otros y otros más hacen también difusión con universidades para poder hablar con profesionales que se están recién desarrollando en este recordemos que los restos de Lucy volvieron a Etiopía no hace tanto tiempo el 2013 entiendo que fueron devueltos a Etiopía y lo que y lo que hay en otros museos son son moldes que se hicieron a partir de los fósiles e incluso como estamos viendo en pantalla luego las recreaciones que se hicieron un poco deduciendo como era la morfología de este espécimen claro poco a poco se fue entendiendo un poco más como era Lucy en vida como era su morfología y bueno y también una de las cosas que también explicó Donald Johansson que está en la entrevista que pueden visitar en que pasa.cl existe esta suerte también de respetar el legado con el lugar donde se encontró Etiopía en una zona junto con Tanzania y con Kenia que son muy ricas en esta herencia de los primeros homínidos y por ende claro como decías bien decidieron que las gozamentas originales estén en una boveda del Museo Nacional de Addis Abeba que es la capital de Etiopía y y el resto claro el resto de los estudios se realizan con moldes a escala real claro Francisco Corbalán muchísimas gracias felicitaciones por haber logrado la entrevista con Donald Johansson el descubridor el jefe de la expedición que descubre a Lucy esta pieza tan importante en la historia de la evolución humana muchísimas gracias recomendamos a todos leer en que pasa en la tercera punto com tu nota y tu entrevista con Donald Johansson perfecto muchas gracias son las 12 del día con 12 minutos dejamos hasta acá este bloque desde la redacción luego de un brevísimo corte vuelve acá Rodrigo Álvarez para continuar con el programa en primer lugar en Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá piensen que la vez pasada a esta altura del año del partido el nombre de Gabriel Boric no existía todavía yo creo que hay mucho camino en la sala de redacción ocurren todas las cosas nosotros conocimos una dictadura cuando se hace una asociación están blanqueando la dictadura de Pinichero o estamos con el gobierno de Boric o estamos con el gobierno de Maduro es la esencia del periodismo la importancia de la información la propia ministra Toa dijo que ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el PC claro ella ha expresado esa opinión yo creo que es bueno que lo converse con la directiva del partido comunista está la noticia la contingencia los reportajes a fondo y la cultura me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile vamos a esta altura que de un partido en particular creo que es imprescindible que ella muestre una voluntad de poder o sea yo quiero hacer esto por el bien de Chile mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora le dijimos desde el principio al gobierno hay que integrar a las policías y además integrar la inteligencia de las fuerzas armadas en esto siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en estas materias siento que aún le falta más liderazgo siento que le falta golpear la mesa en la sala de redacción está presente cada acontecimiento importante y la satisfacción de hacer bien nuestro trabajo y llevarlo a todas las personas 12 del día con 14 minutos 12 con 14 y ya estamos de regreso acá antes de la reacción de la tercera para seguir revisando los temas que están marcando esta jornada el trabajo de periodistas y editores de la tercera sigue no se detiene y por lo mismo está junto a nosotros José Ignacio Araya periodista de Mundo de la Tercera para mirar lo que está pasando en materia informativa más allá de nuestras fronteras José Ignacio ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes 12 con 15 12 con 15 ya nos pasamos a la tarde oye ¿vamos a la Argentina? no vamos a hablar del partido de mañana ¿no? no pero si vamos a hablar de la Rioja correcto esta provincia norteña en Argentina colindante con Atacama con el región de Atacama acá en Chile que pone en circulación una nueva moneda ¿pero cómo? es algo que no es tan extraño en Argentina la verdad mirando un poco no muchos años atrás de hecho pensando en el dólar que hasta hace muy poco manejaban al menos 5 dólares entre el dólar oficial el dólar blue el dólar soya el dólar exportador así sucesivamente pero ahora aparece una cuasi moneda tampoco es nuevo pero si es la primera moneda que aparece desde 2003 que fue cuando se eliminaron del funcionamiento argentino producto de toda la conmoción en 1998 la crisis que golpea en 2001 el cacerolazo el argentinazo también que le decían esta histórica imagen de Fernando de la Rúa va huyendo de la casa rosada en helicóptero esa crisis financiera social política trajo consigo un sinnúmero de monedas extra y esta es la primera vez que vuelven también dentro del marco de una crisis económica sí y de una política de shock que lleva adelante el gobierno de Javier Milay correcto pero a qué responde esta nueva moneda y por qué en La Rioja correcto son varios factores en primer lugar esta política de shock de Javier Milay por cierto para intentar contener la inflación rampante todos sabemos eso trajo consigo muchos recortes financieros y principalmente aquí un término clave es la coparticipación este sistema hay que siempre recordar que Argentina es un sistema federal en que la nación reparte dineros de forma automática a las provincias hay un rango desde que ese dinero que llega a las provincias puede representar el 80% de los ingresos de una provincia hasta a otras que no es tanto y es solo un 20 la Rioja es de las que más afecto han entrado en una situación de hecho desde febrero están en quiebra dejaron de emitir ya no pueden acceder a créditos nacionales o internacionales y ante esto justamente en febrero se aprueba esta idea y ahora empieza a funcionar el chacho es el nombre coloquial que le dicen en honor a Ángel Vicente Chacho Piñalos a uno de los la moneda se llama el chacho en teoría es un bono formalmente es un bono pero coloquialmente se le entrega a los funcionarios públicos correcto y ese es otro punto importante que explica por qué la Rioja la Rioja es uno de los países una de las provincias perdón que ha estado por más tiempo gobernado bajo el peronismo y se estima que dos tercios del empleo total de la provincia es con la provincia perfecto tiene viñas tiene empresas tiene etcétera etcétera entonces claro es el lugar ideal para aplicar esto ahora esta moneda tiene un valor de uno a uno versus el peso argentino en teoría es decir un chacho es un peso correcto entonces obviamente para incentivar el funcionamiento muchos tienen miedo de muchos negocios tienen miedo no se les obligó a los negocios a aceptarla pero los que lo aceptan el incentivo que se les da es bueno tienen que mantenerla por 48 horas la moneda para poder intercambiarla para volver para convertirla de nuevo en peso porque tienen miedo obviamente de caerse con esa moneda y que después no valga nada pero el incentivo es que y entregaron el producto en cuestión correcto y el incentivo es que si lo devuelven en diciembre le van a devolver el 1,17 1,17 pesos o sea por cada chacho recobre el comercio 1,17 cuanto vale cuando es 1 a 1 correcto o sea tiene un interés del 17% en teoría si es que efectivamente te aguantas con esa moneda hasta diciembre de este año correcto ahora evidentemente curiosamente no sé si curiosamente en verdad tiene mucho sentido Javier Milley no se ha adentrado tanto en el tema porque fiel a su a su ideología él se ha autodenominado autodenominado a lo largo de su carrera como anarcocapitalista pero en la teoría pero en la práctica minarquista es decir que el Estado tiene que tener la mínima intervención posible fiel a esa lógica dice yo no voy a poner a la creación de una moneda nueva pero cuando esto explote no vengan a pedirnos ayuda básicamente esa fue su postura pese a que muchos de sus asesores le dijeron tiene que cortar esto porque puede generar una bola de nieve él dice no voy a dejarlo andar pero no vengan a solicitar ayuda de aquí en más un poco va a ver que vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con este experimento porque insisto es la primera vez en casi en más de 20 años en que ocurre en Argentina y de momento aparece aparece funcionar una carnicería por ejemplo que entrevistó Bloomberg este sitio especializado económico decía que por ejemplo las ventas aumentaron un 10% el día en que se inició el modelo otra carnicería por ejemplo dijo que la mitad de los vendedores utilizaron la moneda para comprar sus productos entonces está un poco un poco hay que ver cómo se desarrolla esto la última para irnos a otro tema porque me traes también la visita de Putin a Mongolia pero antes de eso ¿y cuánto se le entregó a los funcionarios municipales? un buen punto ¿el sueldo completo? no, no como es un bono en teoría sobre el sueldo se le entregó el equivalente a 40 dólares 40 chachos ahora es muchísimo no 40 dólares no 40 chachos 40 dólares en el equivalente ahora es muchísimo considerando que el sueldo promedio en La Rioja son 240 dólares mensuales es un sexto básicamente del sueldo mensual no es poco claro hubo un poco esperas largas porque obviamente tuvieron que acercar su lugar esperar una cola larga pero claro si te entregan un sexto del sueldo como bono automático todos lo aceptaron de inmediato en verdad ya pues vamos a ver como se sigue desarrollando esto entonces este chacho esta nueva moneda que ha implementado el gobernador de La Rioja como de alguna manera para hacerle frente a lo que tiene que ver con la política económica de Javier Milley vamos a otra parte del mundo vamos a la visita de Putin a Mongolia ¿por qué y para qué? la gran pregunta muchos analistas hablan de un golpe de fuerza de demostrar el músculo de parte de Vladimir Putin diciendo puedo salir del país y no solo del país porque ya lo había hecho la cosa es que ahora por primera vez visito un país desde que que es parte de la Corte Penal Internacional que en marzo de 2023 emite una orden de detención internacional es el primer país una orden de arresto correcto por crímenes de secuestro de niños en parte es parte de la acusación y esta es primera vez que visito un país miembro de la Corte entonces básicamente es una demostración de fuerza y también Mongolia país que está geográficamente en un lugar muy complejo sin salir a armar entre medio de dos superpotencias como son China y Rusia depende energéticamente de los dos países entonces dicen Kiev automáticamente cuando se enteran de este viaje dice tienen que detenerlo tienen que hacerlo por orden de la Corte Penal Internacional pero Mongolia dice no podemos básicamente no podemos dependemos energéticamente de estos países y sería un suicidio para nosotros de hecho lo reciben con todos los honores del Estado podemos ver en las imágenes hay la alfombra roja los dos presidentes se paran unos minutos frente a la estatua de Gengis Khan hubo guardia de honor guardia de honor de hecho el traje es el traje histórico utilizado por las fuerzas mongolas relacionadas a Gengis Khan dan disculpas de hecho en Mongolia en un comunicado que devuelven al portal político un portal especializado estadounidense hablan de que tenemos las manos atadas un portavoz también habla de que importan el 95% de sus productos derivados del petróleo más la electricidad entonces un poco están pidiendo disculpas por lo ocurrido no pueden hacer nada dicen ellos y también puede tener consecuencias para ellos al ser miembros de esta corte puede la corte decir nos están acatando lo que nosotros les dijimos hay una relación comercial potente entre ambos países ya clave o sea no puede subsistir básicamente si estamos hablando del 95% de los ingresos derivados del petróleo no tiene salida al mar es muy complejo la situación económica ahora si bien puede ser procesada Mongolia en la corte internacional por no acceder a la detención lo cierto es que ya ha pasado antes situaciones similares han ocurrido antes por ejemplo en 2015 Sudáfrica no pudo detener al presidente sudanés Omar al-Bachir que era buscado por crímenes de lesa humanidad incluyó genocidio también con orden de detención internacional no lo detienen en Sudáfrica y la corte penal internacional les dice que no han cumplido sus obligaciones pero tampoco escala esto al consejo de seguridad de naciones unidas y básicamente termina no pasando mucho no hay que olvidar que estas instancias internacionales suelen no tener músculo físico para poder hacer cumplir sus órdenes de detención a diferencia de un estado que puede decir tenemos una orden de detención enviamos carabineros para que ejecuten esa orden de detención las instancias internacionales no suelen tenerla entonces claro está esa imposibilidad de que mientras no lo hagan no lo ejecute el país miembro simplemente no pueden hacer que se cumpla no puede fructificar solo para ubicarnos en el mapa estamos hablando de un país que no tiene salida al mar y que se encuentra rodeado nada más y nada menos que por Rusia y por China y es un país pequeño son 3,3 millones de personas en Mongolia entonces no tienen ni el poder económico ni físico militar como para poder oponerse y decir vamos a detener a Rusia o sea con una guerra en Ucrania que era el desarrollo claro un país aún más pequeño como Mongolia no hay ninguna chance de los mongoles decir vamos a detener don José Ignacio Araya periodista de Mundo de la Tercera junto a nosotros acá antes de la reacción José Ignacio gracias por estar acá vamos a ver lo que pasa con Putin y a ver cómo avanza este tema y también vamos a estar mirando muy de cerca el chacho esta nueva moneda que ha implementado el gobernador de La Rioja en la Argentina que estés muy bien 12 con 25 seguimos avanzando acá en temas desde la reacción de La Tercera va a venir a sentarse acá en nuestro estudio también en un ratito más la subeditora de La Tercera Leslie Ayala que nos trae temas que tienen que ver con lo que va a traer la Tercera PM en la tarde sobre todo con algunos nombres que han aparecido en el caso audio que es el gran paraguas el gran tema que hemos conocido en los últimos días y por cierto nos vamos a llevar adelante eso está junto a nosotros Leslie Ayala ¿cómo te va Leslie? buenas tardes muy buenas tardes ¿todo bien? sí, todo bien han salido nombres ¿no? se han filtrado grabaciones se han filtrado audios de este caso que involucra a la persona del abogado Luis Hermosilla y uno de esos nombres que apareció tiene que ver con el ex fiscal de La Metropolitana Oriente si no me equivoco el ex fiscal Manuel Guerra sí, exactamente el nombre de Guerra claro, aparece primero en un reportaje CIPER que da cuenta de que en el celular de Luis Hermosilla este celular que todo el mundo quiere tener acceso de hecho sin ir más lejos hoy día se entrega la copia forense a su defensa la copia de todas las conversaciones de su celular aparece una conversación donde se refieren al caso Penta y supuestamente acá Manuel Guerra le pediría a Luis Hermosilla hacer una especie de conexión con el entonces ministro del interior Andrés Chadwick para de cierta forma terminar o buscar una solución al caso recordemos que el caso Penta y SQM afectó a todo el espectro político por ende cada vez que aparecía algún tipo de factura falsa se vinculaba a algún partido político con esta estructura que se descubrió de una forma de financiamiento ilegal de la política que fue justamente el espíritu de estos dos casos que lo que ocurre entonces que a propósito de esa publicación la Fiscalía Oriente hace una revisión exhaustiva de las conversaciones entre el entonces fiscal regional Oriente Manuel Guerra y justamente Luis Hermosilla y ya no es solamente el trascendido de prensa sino más bien que el contenido de los SAT hace que se abra una investigación penal donde el fiscal nacional decide que esta salga del Oriente evidentemente porque Lorena Parra y todo ese equipo trabajó con Manuel Guerra recordemos que él era su jefe en el pasado y se vaya a otro fiscal regional que él designa que es el fiscal regional de Arica y Parinacota Mario Carrera entonces estamos que estuvo el fin de semana acá en Santiago está todavía de hecho se va mañana jueves ha sostenido varias reuniones justamente con el equipo investigador para ver las primeras diligencias y lo que traemos nosotros hoy día en la tercera PM como aporte a esta causa que se abre es que Manuel Guerra ya fichó abogados y quiénes son para su defensa uno es Ricardo Freire que fue durante muchos años asesor de Sada Chaguán y también es ex fiscal del Ministerio Público entendemos que por ahí el conocimiento que tiene el fiscal Guerra de su abogado también fue en su época abogado defensor de por ejemplo ¿te acuerdas una causa que se abrió sobre temas de pagos de la NFP a Jorge Sampaoli? ya él también fue un abogado que litigó a favor obviamente como defensa del ex entrenador de la U y de la selección chilena y por otra parte tiene sumo otro abogado más a su defensa que es el abogado penalista Felipe Polanco a él lo recordamos por la defensa que hizo en el pasado a Natalia Compañón en el caso Cabal no terminó en buenos términos esa defensa de hecho de las últimas declaraciones que hay de este abogado es que Natalia Compañón recordemos ex nuera de la presidenta Bachelet no le habría pagado los honorarios esto lo cuento a modo anécdota que fue lo último por lo que hizo noticia este abogado entonces picha a estos dos penalistas ya de cara a empezar a construir lo que sería su defensa en acusaciones o más bien sospechas que son bastante graves aunque hasta ahora no ha sido llamado a declarar no ha sido imputado de nada ¿cierto? no pero él ya tiene calidad de imputado en el momento que se apertura una investigación donde se les indica como un porque para abrir una investigación la fiscalía tuvo que haber visto que acá habían indicios de delito acá el delito podría ser desde la revelación de secretos recordemos que se investigó también en el caso en Mucía con respecto al exdirector de la PDI o incluso instalar la sospecha en su patrimonio y esto ojo que no es solamente una interpretación de lo que hemos leído de los mensajes del fiscal Guerra y de lo que se jactaba a Luis Hermosilla de conocer a Guerra el mostrador también esta semana saca una nota donde muestra unos chat donde Luis Hermosilla le comenta a un tercero Manuel Guerra es íntimo mío va a venir a almorzar aquí con un abogado que también era Matías hasta Buruaga también el fiscal de SQM entonces tenemos toda esta trenza donde un ex digamos un funcionario de la fiscalía que el fiscal Carlos Gajardo exfiscal que se va también renunciando muy reprochando todo lo que se estaba haciendo con el caso Penta él instala por primera vez la idea de que la fiscalía no solamente tiene que investigar las conversaciones de Manuel Guerra sino también su patrimonio y él dice de cierta forma lo desliza como un funcionario público que ejerció durante tanto tiempo como fiscal regional sin otro trabajo extra por supuesto como es posible que haya adquirido post ministerio público dos autos de alta gama una casa un departamento entiendo Maitencillo y además una casa la dehesa él instala la sospecha y un poco es lo que la fiscalía también está preparando para esta investigación entonces es muy probable que las próximas semanas primero tengamos medidas intrusivas en general la fiscalía no suele citar al principio de la investigación lo estamos viendo en el caso Hermosilla Luis Hermosilla fue investigado durante ocho meses y solamente una vez que ya estaba tomada la decisión de formalizarlo la fiscalía requirió su testimonio él declaró y al otro día se solicitó su formalización entonces no se ve tan plausible que la primera diligencia en este caso sea la citación de Manuel Guerra lo que sí nosotros entendemos es que el fiscal Mario Carrera adentrándose en todas las decisiones que se tomaron en el caso Penta va a tomar sus primeras decisiones que podrían ser pesquisas tanto como de levantamiento de secretos bancarios análisis patrimonial e incluso solicitar la ayuda de organismos auxiliares del Ministerio Público como han resultado ser la unidad de análisis financiero y también por supuesto todos los testimonios que se requieran de quienes participaron de alguna forma como intervinientes en esa época de esos casos hemos tenido otras voces durante esta semana por ejemplo de la ex consejera del CDE María Inés Horvitz que también instala dudas de cómo Manuel Guerra en un momento le mintió al CDE CDE creyente institucional en estos casos diciéndole que iba a reformalizar en ese minuto los controladores de Penta por tales delitos y sin embargo sacó un delito de soborno lo que le impidió al CDE por ejemplo en esa audiencia pelear algún tipo de oponerse a las salidas que se vieron en ese momento que fueron los juicios abreviados entonces ella también se une a la mirada de Carlos Gajardo ya no es un abogado sino que son dos también que ocuparon en el pasado altos cargos públicos que instalan reproches a la actitud que tuvo el fiscal Manuel Guerra al menos en estos casos desfinanciamiento irregular de la política ahora ahora en el ministerio público al interior dicen estas cosas saben cómo se inician más no cómo terminan y no son en un ministerio público Leslie que además ha tenido al fiscal nacional teniendo que mandar un comunicado explicando su relación también con Luis Mosilla a una fiscal que lleva adelante la causa que también tuvo que enviar un comunicado explicando algún contacto conversación que tuvo con el abogado claro y también a un supremo muy comprometido como el ministro Jean-Pierre Matus que había desconocido conversaciones con Luis Mosilla a propósito de su nombramiento que se le presentó la acusación constitucional también de algunos parlamentarios es algo que tiene mucha esquina lo que si en el caso de Manuel Guerra al menos no pocos fiscales confidencian en privado que sería muy grave establecer que acá hubo un acuerdo y sobre todo cuando se le vincula el tema del patrimonio porque estaríamos hablando ya de corrupción pura y dura al interior del ministerio público son sospechas que se han levantado por terceros estamos hablando del fiscal por ejemplo Gajardo pero sin embargo en el interior del ministerio público dicen como que sin lugar a dudas sería la conducta más grave que se podría desprender en este minuto de lo que se conoce como el caso audio Gajardo lo escuché el otro día dijo yo no tenía tenía diferencias de opinión con conguerra respecto a cómo se estaba llevando la causa pero personalmente no tenía nunca un problema con él yo creo que si nunca fueron amigos evidentemente pero se notaba mucho que habían dos estilos muy distintos en el caso de lo que recuerdo de esa época el fiscal Gajardo era un fiscal muy de corte perseguidor penal él no quería dejar a ninguna persona con salidas alternativas sin embargo el fiscal guerra era proclamable a que por ejemplo si una persona merecía una salida alternativa que se la diera porque era así lo que lo que la ley estima recordemos que el ministerio público no solamente representa a una víctima en este caso de la sociedad sino que tiene que representar los intereses de todo lo interviniente y por ejemplo también si algo que favorece a un imputado por mucho que esté al otro lado de él por decirlo como un contradictor como un otro como un adversario en materia de litigación también tiene que ser juzgar a favor y eso es lo que pasó no sé si recuerdas tú con el caso de Iván Moreira de hecho a propósito de este caso audio han surgido peleas en la red social justamente de Carlos Gajardo con quien fuera el defensor de Moreira también reprochando por cómo se resolvió ese caso en esa época sin ir más lejos el fiscal Gajardo y el fiscal Doran Buena que era su dupla renuncian al ministerio público justamente cuando Manuel Guerra llega a un acuerdo con la defensa de Moreira para terminar su caso por salida alternativa una vez que la Corte Suprema había derribado un poco esta hipótesis de que a través de boletas o facturas falsas los políticos buscaban beneficiar a una empresa con la rebaja de impuestos que fue lo que se descubrió en el caso Pente CQM Leslie estamos con Leslie Ayala su editora de la tercera a esta hora de la tarde antes de la reacción cuando el fiscal Gajardo el ex fiscal Gajardo dice bueno sería importante mirar el patrimonio del ex fiscal del ex fiscal Guerra estamos hablando de Manuel Guerra que un patrimonio de qué estamos hablando de casas de autos que pudo haber adquirido en el último tiempo eso es lo que él plantea al menos lo que él dice por me imagino conocimiento de amigo en común que tendrán recordemos que el Ministerio Público todos están un poco cruzados también en sus intereses y son todos abogados penalistas y Manuel Guerra sigue siendo un abogado penalista con causas vigentes en el sector penal se entiende que tienen una casa en la dehesa tiene un departamento recientemente adquirido en Maitencillo tiene dos autos de alta gama pero tenemos que entender también que Manuel Guerra es una persona que hasta hace poco hacía clases como académico en la Universidad de San Sebastián estaba contratado o entiendo que todavía sigue contratado en la municipalidad de la frería con asesorías que van entre los 4 y 5 millones de pesos mensuales también tenemos que sumar a eso que su esposa también ejerce como abogada tiene una sociedad entiendo también exacto y si bien claro se instala esta necesidad de investigar a propósito de sus chats no es a propósito de nada es a propósito justamente de esta relación que habría tenido con personas que eran defensores o eran parte de las defensas de los casos de financiamiento regular de la política también será el momento de cuando sea citado de declarar el explicar esto de donde saca su dinero de donde proviene el patrimonio que es una legítima defensa de cualquier funcionario público que es indagado en casos que tienen que ver justamente con corrupción y además están los análisis que puedan hacer mucho más profundo lo que nosotros hemos hecho incluso en la tercera PM el periodista Juan Pablo Andrews el lunes con fuentes abiertas Dicom y todo lo que tiene que ver con el conservador de Viena de Raí se pudo dar cuenta de los avalúos fiscales que los avalúos fiscales distan mucho por supuesto de los precios comerciales y eso es lo que la fiscalía finalmente tendrá que indagar ya con la posibilidad más de lo que nosotros tenemos de medidas intrusivas de poder alzar el secreto bancario y de utilizar toda la información también que está disponible en el servicio de puesto interno que es secreta para terceros ajenos más no para una investigación penal Perfecto y cuando uno dice también es legítimo que alguien se pregunte efectivamente alguien que trabaja en el ministerio público que tiene un rango de suelto entre X e X para no entrar en detalle es muy poco probable que pueda acceder a esos bienes es lo que se pregunta Gajardo Claro sobre todo teniendo familia y cosas que pagar y no es algo tan difícil de entender siendo que el propio ministerio público ha puesto en jaque los patrimonios de otro investigado el caso Fuente Alba por ejemplo el ex comandante en jefe del ejército que hace poco fue absuelto está pendiente un recurso de nulidad a él como funcionario público también se le representó más bien se le investigó porque no se condecía su patrimonio personal y el de su familia de su esposa también que fue imputada con por ejemplo lo que gana un comandante en jefe del ejército en el país se considera el uso de gastos reservados también claro pero él pudo explicar al menos lo que nosotros entendemos del fallo absolutorio que pudo explicar al menos de cuáles eran los puentes y orígenes de estos delitos entonces a lo que voy es como si el ministerio público está acostumbrado a perseguir estos delitos por parte de otros funcionarios públicos lo que está ocurriendo hoy día es bastante sano en el sentido de que es un propio fiscal regional que no tiene ningún tipo de relación también con Manuel Guerra entiendo que también por eso pasó la designación de Mario Carrera quien tiene la absoluta independencia y objetividad para investigar hoy día a quien fuera uno de los fiscales más importantes de los últimos años si no hubiese sido un fiscal regional donde habría caído la investigación podría haber caído el oriente pero se entiende porque él estuvo ahí y conoce a quienes trabajaron con él claro que por principio ejecución del delito esto habría sido la fiscalía de oriente o el lugar de residencia laboral de guerra era el sector oriente pero claro la fiscal Lorena Parra fue una fiscal que fue perdón él era su superior jerárquico y también en alguna oportunidad surgió el nombre de Lorena Parra como para hacerse cargo de esa fiscalía ¿no? ¿Cómo? ¿Oriente? ¿No? Pero si es la fiscal regional del oriente ¿Perdón? ¿De hacer como candidatura fiscal nacional? ¿En algún minuto? Puede haber sido hubo hartas cartas que quedaron en el camino sobre todo con lo dura que fue esa campaña Estuvo el fiscal Morales que quedó en el camino Marta Herrera en algún minuto también Sí, no, no recordemos que esa campaña fue bastante feroz y muchas personas que incluso tenían muchas ganas de, fiscales regionales que tenían muchas ganas de postular hoy día dicen que bueno que no postulé porque hay también repercusiones y esquirlas de aquella campaña en lo que estamos viviendo hoy día no hay que ser muy ingenuos para ver como también esto ha servido para, al interior del Ministerio Público estoy hablando quizás cobrar ciertas situaciones pasadas que ocurrieron en esa campaña tan sucia que hubo para ser fiscal nacional pero que finalmente termina ganando con apoyo del Senado el fiscal actual nacional Ángel Valencia Leslie Ayala su editora de La Tercera contándonos de este caso que remueve y mueve las aguas en el Ministerio Público eso por una parte sin contar lo que está pasando con el caso de Mosilla hay mucha arista por cierto también la situación del ministro Matus entre otras cosas Leslie gracias por estar acá de nada 12.41 seguimos acá antes de la reacción de La Tercera estábamos conversando de situaciones judiciales con Leslie Ayala y ahora nos vamos a entrar en temas económicos porque viene a sentarse acá desde la reacción de La Tercera Julio Nahual igual periodista de Pulso para hacernos cargo de una noticia que conocimos temprano esta mañana estaba en anuncio el informe de política monetaria por parte del Banco Central después de eso iba a hablar además en la Comisión de Hacienda la propia presidenta del Central Rosana Costa para hacer las bajadas respecto a lo que significó el informe de política monetaria conocido esta mañana en julio no con buenas noticias algo se había adelantado también en Pulso respecto a que venía con números que hablaban de una inversión un poquito más baja de un crecimiento mucho más bajo de una inflación eso sí un poquito más alta para terminar este 2024 ¿cómo te va Julio? Buenas tardes gracias por estar acá muy bien Rodrigo sí bien noticioso he estado la mañana y la semana macro digamos con todas las informaciones que había sobre sobre el panorama económico hay que decir que el IPOM un poco para que la gente no entienda es una es un análisis es un panorama que muestra el Banco Central son dos años donde entrega sus principales proyecciones sus indicadores un poco para que el mercado tenga en cuenta qué es lo que está pensando cuál es el análisis a qué se pueden atener en términos de en términos de mercado y el y el IPOM de este de este mes digamos hay que decir que son cuatro el año el IPOM de este mes da un panorama un poquito más sombrío respecto de lo que dio el Banco Central en junio pasado ya sombrío porque ve menos producto interno bruto menos crecimiento menos inversión y por sobre todo también menos consumo exactamente esas son las claves como bien tú decías menos crecimiento del PIB crecimiento de la actividad menos consumo menos inversión la inversión es súper relevante para crecer y adicionalmente este es un tema muy clave ve un poquito más de inflación ya un poco a modo de de resumen como para 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 digamos para entender lo que hace el Banco Central de alguna forma esto va a influir probablemente en que el Banco Central vaya a tener que bajar las tasas mucho más rápido de lo pensado y también ve una economía mucho más débil esta es la forma en que uno puede transmitirle a la gente cómo se va a ver afectado un poquito por estas proyecciones y esto va muy en línea además con con lo que hizo el Banco Central ayer ayer tarde a las 6 de la tarde cuando informó que la tasa de política monetaria caía bajaba 25 puntos base a 5,5% que eso nos sorprende yo lo conversaba más temprano Julio con Sofía de Avena editora de Pulso Web que nos decía bueno no sorprende la cifra o cuánto se reduce la tasa pero si sorprende la señal del tono del comunicado del central exactamente sorprende porque lo que te está diciendo el Banco Central al final del día y a un modo bien resumido Rodrigo es que la economía está más débil está más débil la trayectoria del crecimiento está mucho más débil de lo esperado sobre todo por lo que pasó en el segundo trimestre y esto se ve claramente en las cifras de consumo consumo privado es decir la gente está consumiendo menos y aquí se abre una pregunta muy clave también para para el mercado es si el Banco Central efectivamente pudo haber bajado antes un poquito la tasa recuerda que la última vez de reunión de política monetaria la mantuvo entonces claro es una pregunta que queda abierta hay economistas que piensan que el Banco Central está un poquito más zigzagueante que te presenta un panorama en un trimestre un poco A y al otro trimestre un poco B entonces hay una cierta se desliza un poquito una crítica del Banco Central ahora para entregarte un poquito las claves del informe de política monetaria recordemos que el Banco Central Entrégame las claves Julio cubre una parte y después veamos como esto lo que tú planteas como se traduce en el ciudadano de a pie en la persona común y corriente que decir bueno ¿qué me espera de aquí a fin de año con esta señal que entrega el informe de política monetaria? Claro lo que pasa es que bueno te voy a contar incorporado a las claves que te estoy dando uno es el crecimiento el crecimiento se está ralentizando como dicen los economistas a veces cortó un poquito el techo porque estaba entre 2.25 y 2.5 y 2.5 y 3% y lo acotó a 2.25 y 2.75 que va un poquito en línea con lo que ha pronosticado el Ministerio de Hacienda que está en 2.6 de hecho sea de paso además entonces el IMASEC de julio fue un veranito que duró poquito ¿no? es un veranito sobre todo pero viene internalizado además porque fue muy honesto el Ministro de Hacienda en decir el día de ayer bueno ok efectivamente caras alegres por este 4.2% de julio pero agosto y septiembre seguramente van a ser un poquito más bajo hay que tener cautela más cautelosos hay que ser más mesurados decía el propio Ministro de Hacienda y con antecedentes en la mano agosto con crisis de tarifas eléctricas y además con cortes eléctricos y septiembre quiere decir con varios feriados fiestas más largas efectivamente lo que hizo el Ministro de Hacienda al final del día fue llamar a la ponderación con los números particulares de cada mes está diciendo mire esa vez que crecimos 4.2% no nos volvamos locos y crecimos 0.5% antes no nos volvamos locos también de pesimistas entonces lo que está haciendo el Ministro de Hacienda es decir ponderemos las cifras no miremos las cifras puntuales sino más a largo plazo ahora también dijo algo muy muy interesante que tiene que ver con preparar el terreno para que para que la gente entienda que el crecimiento de agosto y de septiembre probablemente van a aceptar muy lejos del 4 de más de 4% que se dio en julio como bien decía Rodrigo afectado agosto por los cortes de electricidad los niños no fueron al colegio tampoco y septiembre un 18 de septiembre o días de feriado de septiembre mucho más mayores que lo que hubo el año pasado y eso afecta el crecimiento de todas formas el ministro sigue expectante respecto de que la economía crezca 2,6% hay algo más interesante que tiene que ver con la inflación la inflación la subió el banco central que la estamos dejando de lado en esta conversación que es muy relevante el banco central ha dicho que si bien la inflación va a subir a fin de año desde 4,2 a 4,5 está diciendo que van a ser fenómenos puntuales ¿cuál es el fenómeno puntual aquí? es las tarifas eléctricas como bien lo hemos hablado muchas veces las tarifas eléctricas subieron ahora en julio van a subir en octubre y en 2025 también van a subir entonces lo que te está diciendo el banco central pese a que las tarifas eléctricas van a subir y van a afectar la inflación total no estamos preocupados porque la inflación subyacente aquí ya que descuenta los precios energéticos volátiles va a estar en línea con lo que estamos pensando es decir no hay que atacar vía tasas de interés esta inflación que es transitoria como en lo de las cuentas eléctricas por lo tanto no hay que asustarse por ese lado e incluso dice más dice que la inflación probablemente va a descender en 2025 mucho más rápido de lo esperado eso es muy interesante muy interesante la inflación se te va a caer mucho más rápido y probablemente se llegue al 3% que es un poco la meta del Banco Central en los primeros meses de 2026 y eso es una buena noticia que la inflación empieza a ceder la mala noticia está dada por cuestiones que no son en el corto plazo la inversión te genera más a mediano y largo plazo efectivamente te contribuye a que el crecimiento no sea tan bueno la sustentabilidad del crecimiento a largo plazo y ojo hay un factor yo no sé Julio tú me dices si efectivamente estoy hablando como dicen los argentinos pavadas pero hay una inversión relación empleo ya y vamos a tener hemos tenido cifras buenas de empleo despejando lo de la informalidad cierto que preocupa y que inquieta pero si tenemos baja inversión ¿podemos tener también algún matiz de que tengamos cifras de desempleo más estancadas o que no tengan la tendencia que tenemos hoy por hoy? la cifra de empleo no ha sido totalmente buena eso es un hecho y como bien decía están afectadas mucho porque la gente está recurriendo a la informalidad para para subsistir digamos no está recurriendo no está recurriendo a empleos formales y esa es una preocupación que el banco central lo dice también entonces hay un hay como un tridente de preocupación que está relacionado con el consumo la gente consume menos que está relacionado con el crecimiento que está relacionado con el empleo son 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 problemillas que tenemos en este minuto y que y que el banco central lo ha expuesto en su último informe de política monetaria y te quiero contar adicionalmente otra cosa que no se ha no se ha ampliado mucho y tiene que ver con los riesgos que está viendo el banco central para chile en el informe en política monetaria también el banco central enumera algunos riesgos sobre todo internacionales para la economía chilena y alude al incremento de lo que se llamamos o lo que llamamos las tensiones geopolíticas todo lo que pasa en el medio oriente probablemente no lo menciono así pero probablemente lo que puede pasar entre Estados Unidos y China imaginemos un electo Donald Trump que aumente los aranceles de los chinos y haya problemas geopolíticos ahí también Kamala tampoco ha dicho que no lo vaya a hacer entonces hay un tema ahí relevante que tiene que ver con las tensiones geopolíticas recordemos también que las tarifas navieras se han incrementado y eso ha afectado la inflación en Chile producto del tráfico producto del tráfico ahí en el mal rojo las tensiones geopolíticas entonces hay un tema ahí que salvaguardar y adicionalmente hacen una alerta respecto de lo que pasa con la situación fiscal en Estados Unidos número de esos economistas han dicho que ya sea Kamala Harris o ya sea Donald Trump es casi un hecho que el gasto público en Estados Unidos y el aumento de la deuda en Estados Unidos sea una realidad es decir Estados Unidos en los próximos cuatro años va a gastar más ¿qué significa eso? finalmente más inflación es una cadena es un poco complejo explicarlo pero es una cadena que te genera mayor inflación en Estados Unidos pero al mismo tiempo te genera mayor inflación en el mundo y eso significa que las tasas por llamarlo así las tasas neutrales que es un poco donde se estacionan las tasas de interés cuando ven el crecimiento que está en sus niveles potenciales el Banco Central te dice mira aquí nos vamos a quedar esas tasas que antes por ejemplo eran 3.5 probablemente hoy día van a estar más de 4% más de 4% ¿por qué? porque tú ves que en el mundo y eso también en Chile va a haber más inflación permanente en los próximos años fruto como te digo probablemente de esta de este aumento del gasto público en Estados Unidos que probablemente se dé o en una administración de Kamala Harris o en una administración de Donald Trump son tantos los factores don Julio que tenemos sobre la mesa que me encantaría seguir conversando y podríamos estar toda la tarde pero por lo pronto solo voy a decir que a raíz de lo mismo que estás diciendo tú vas a estar muy pendientes vamos a tener que estar muy atentos a lo que se resuelva en exactamente 15 días más que es la Reserva Federal que va a conocer su tasa de interés cuánto la va a recortar en qué ámbito qué profundidad y eso sin lugar a duda va a ser una señal para el resto de los bancos centrales del mundo ¿eso sabe cuánto va a ser? el 18 de septiembre el mismo 18 de septiembre donde Julio Navarro tiene turno y en vez de estar con un vaso de vino de bebida en la mano o por una empanada empanada en la mano con un anticucho como usted quiera va a tener que estar preocupado de sacar las cuentas qué significa el recorte de tasas que va a llevar adelante la FED Julio gracias por estar acá antes de la reacción gracias Rodrigo te echaste a perder el 18 de septiembre me lo recordaste te lo recordé bueno y cuando son 5 minutos para la 1 de la tarde 12 con 55 estamos poniendo punto final a esta edición desde la reacción de la tercera muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía gracias por comunicarse y estar siempre junto con nosotros en nuestra transmisión ahí en el streaming de la tercera punto com también a través de nuestro canal de youtube y le dejo extendida la invitación para que mañana jueves 5 de septiembre nos juntemos a partir de las 10 de la mañana cuando iniciemos otro capítulo otra edición desde la reacción de la tercera donde nace la noticia por haber estado hoy gracias buenas tardes en primer lugar en Venezuela le quiero señalar que existe una libertad de expresión bastante más grande que acá piensen que la vez pasada a esta altura del año del partido el nombre de Gabriel Boric no existía todavía yo creo que hay mucho camino por andar en la sala de redacción ocurren todas las cosas nosotros conocimos una dictadura cuando se hace una asociación están blanqueando la dictadura de Pinichero o estamos con el gobierno de Boric o estamos con el gobierno de Maduro es la esencia del periodismo la importancia de la información la propia ministra Toa dijo que ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el PC claro ella ha expresado esa opinión yo creo que es bueno que lo converse con la directiva del partido comunista está la noticia la contingencia los reportajes a fondo y la cultura me pasa que yo tengo mucho más alma de Chile Vamos a esta altura que de un partido en particular creo que es imprescindible que ella muestre una voluntad de poder o sea yo quiero hacer esto por el bien de Chile mucho más nítida de lo que ha ocurrido hasta ahora le dijimos desde el principio al gobierno hay que integrar a las policías y además integrar la inteligencia de las fuerzas armadas en esto siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en esto siento que aún le falta más liderazgo siento que le falta golpear la mesa en la sala de redacción está presente cada acontecimiento importante y la satisfacción de hacer bien nuestro trabajo y llevarlo a todas las personas en la sala de redacción de la sala de redacción y la satisfacción de la sala de redacción Gracias.